Capítulo 4. Los jefes militares. Al tratar sobre el mando de los ejércitos en el ámbito andino, no entraremos en el tema de las tropas en sí, ni de las guerras que libraron. Aquí sólo interesa analizar la manera como se ejercía su jefatura y cuáles eran las costumbres establecidas tanto entre los incas como en otros grupos de los andes. Una interesante información se refiere a las tropas chancas que, en un momento decisivo para el desarrollo de los acontecimientos, decidieron conquistar la región del Cusco. A la par que otros pueblos, los chancas poseían desde sus orígenes a dos jefes míticos. Uscovilca lo fue de la mitad de arriba y Ancovilca era el señor de los de abajo. En sus conquistas llevaban consigo sus momias o sus dobles Sarmiento de Gamboa a 1942, Capítulo 26. Albornoz 1967. 28 confirma la noticia de Sarmiento de Gamboa y señala que Uscovilca era una huaca de los Ananchancas y Astovilca sig de la parcialidad de Urín. Ambos ídolos eran piedras, el primero poseía su santuario en un lugar de Andahuaylas, mientras el segundo era traído por las tropas en sus guerras, de igual manera que los cusqueños, cargaban con la estatua de Manco Capaco de Banacauri en los encuentros contra los pueblos enemigos. Betanzos 1968, Capítulo 6 proporciona más detalles sobre la formación de los ejércitos chancas al decir que eran tres, capitaneados cada uno por dos jefes. Las tropas chancas partieron desde Paucaray en las cercanías del río Pampas. Dos ejércitos se dirigieron, por distintas rutas cada uno, a la conquista de Condesuyu, el uno tenía por jefes a Malma y a Irapa, mientras el segundo ejército era capitaneado por Iyan la Vica y Toqueyo Vica. El tercer ejército, dirigido por Guarnan Guarraca y Tomay Guaraca, marchó a parlamentar la rendición del inca. Según Polo de Ondegardo 1917. 49 el inca Viracocha había sufrido una grave derrota frente a los chancas y buscó refugio en una fortaleza donde esperaba rendirse. Betanzos menciona como curaca principal de los chancas a Uscobica, mientras Sarmiento de Gamboa 1942, capitulo 27 señala que, en el ardor de la batalla, los chancas abandonaron las estatuas de sus progenitores. Capítulo 17. En el segundo encuentro terminó la guerra después de la muerte de los dos generales chancas, Astoy Guaraca y Temay Guaraca. Polo de Ondegardo 1917 descubrió la mayoría de las momias de los incas y o sus dobles y entre ellas la de Pachacutequinga y Upanqui. Junto al cuerpo del inca halló el ídolo principal de Andahuaylas porque conquistó la región y venció a Barcubica. Cabello de Balboa 1951. 299-300 menciona también la guerra y derrota de los chancas de Andahuaylas y la prisión y ajusticiamiento de sus dos, Curacas, Tomay Guaraca y Astoguaraca. En esta investigación lo que nos interesa es el hecho de ser dos los fundadores del señorío chancas y además tener dos jefes cada uno de los tres ejércitos. Si bien los acontecimientos son narrados con ligeras F variantes, lo importante es establecer la dualidad en el curacasgo o sea que tenían un representante del bando de arriba y otro para el de abajo, comprobando también que este sistema se repetía igualmente en el mando de los ejércitos. Esta versión del esquema sociopolítico chancas tiene la ventaja de ser puramente andina, porque en el los españoles no tuvieron interés en distorsionar las costumbres indígenas, como solían hacer con la historia inca. La misma información sobre el modo de conducir guerras y de dirigir tropas la menciona Sarmiento de Gamboa 1942, capítulo 33 para la época temprana del auge inca. Según este cronista, un caurco se hallaba después de la derrota chanca en el valle de Yucayi y llegaron las nuevas de que juntaba gente de guerra para recuperar el mando del Cusco. Este hecho decidió a Pachacuteca ir junto con su hermano Inga Roca en busca de Uruco. Ahora bien, Inga Roca había sido nombrado por Viracocha capitán general del ejército, al mismo tiempo que, según Sarmiento de Gamboa, era gran y romántico capítulos 25 y 33. Más adelante veremos que los incas de Urín Cusco vivieron todos en Indicancha y estaban asociados al culto y al sacerdocio. Por esos Moseta, tibos Inga Roca estaba estrechamente vinculado al bando de abajo o sea representaba aquella mitad, mientras Pachacuteca era el jefe de Anan. En aquella primera época existían en el contorno del Cusco numerosos curacasgos que debían ser eliminados para dar lugar a la expansión incaica, tarea emprendida por Pachacutec junto con Inca Roca Sarmiento de Gamboa en 1942, capítulo 35. Bajo el comando de estos dos generales los pueblos vecinos fueron dominados, se les quitó su autonomía y se les suprimió el título de Capac que algunos ostentaban. De ahí en adelante ese rango correspondería a los soberanos del Cusco Betanzos 1967, capítulo 18. Estos dos jefes dominaron a los Ollantaytampus, cuyos señores eran Paucar Ancho y Tocor y Topa, asimismo vencieron a otro pueblo con sus curacas Paucar Topa y Pomayoki. A once leguas del Cusco triunfaron sobre los dos hinchizas Cascahuana y Cocona del pueblo de Guaneara. Dentro de la primera etapa de la expansión, cusqueña hay que señalar la lucha contra Tokay Capac y Chihuay Capac, señores de los Ayermacas, antiguos reyesuelos de la comarca Sarmiento de Gamboa en 1942, capítulo 25 y 34, Rostoworowski 1969-1970. Los ejércitos cusqueños siguieron anexando a los señoríos de la región y llegaron a los Zoras, subyugando a sus caciques Chalcopuxaico y Zoras Huacraya. Todas aquellas conquistas fueron dirigidas por Pachacutec y por Inca Roca, su compañero en las guerras Sarmiento de Gamboa en 1942, capítulo 35. Una segunda etapa de expansión, cusqueña se extendió hacia el Chinchay Suyu comandada por dos jefes, Capac y Upanqui y Guayna Zeta y Upanqui. Posteriormente ambos fueron ajusticiados, a pesar de sus triunfos, por desobedecer las órdenes del Inca. Mencionamos estas guerras con el único propósito de señalar que no sólo los generales incaicos eran nombrados por pares, sino también los curacas sometidos y vencidos, aquí no tiene importancia el nombre del Inca reinante. Si seguimos con la crónica de Sarmiento de Gamboa observamos que contiene la misma indicación. La rebelión del Coyao quedó sofocada por dos generales, Topa y Armango y Apopaukarus no capítulo, 40. En otro tipo de actividad como era la inspección religiosa a las oacas y laboratorios del Coyasuyu, también hallamos la misma dualidad en los cargos. Aquella visita estuvo a cargo del príncipe Amaro Topainga y de su hermano Guayna Yamki Yupanqui capítulos 37 y 41. A lo largo de la crónica de Sarmiento se repite la misma dualidad y aún en el hipotético viaje marítimo de Topa Yupanqui, el Inca, compartió el mando con su hermano Tilka Yupanqui, además de otros capitanes miembros de Ananiurin Jusco capítulo. 46. Una tercera revuelta de los Coyas quedó dominada por tres ejércitos incaicos, el mando del primero estuvo a cargo de Larico, hijo de Kapaki Yupanqui y de Achachi, hermano de Topa Yupanqui, el segundo ejército estuvo comandado por conde Yupanqui y Kigual Topa, mientras el tercero lo dirigía el mismo soberano. La crónica no dice con quién compartía el mando. Después de someter a los Coyas prosiguió el Inca hasta Charcas y Chile, dominando a los jefes sureños llamados Michimalongo y Tangalongo capítulo 50 y 59. Es posible que esta constante tripartición en la organización de los ejércitos, hallada entre los chancas y cusqueños, corresponda a la división de Coyana, Payan y Callao, pero no podemos confirmar esta suposición. Un interesante documento hallado por en el archivo departamental del Cusco y publicado en la revista histórica volúmenes 9, en grado 2, 1985 titulado Provanza de los incas nietos de conquistadores amplía nuestros conocimientos sobre la estructura interna de las panacas. El linaje de Kapakayyu, una de las panacas del Cusco, se componía de tres ayus capitaneados por tres hermanos a saber, Coyana el Excelso, considerado el más importante, era gobernado por el mismo soberano. Le seguía el linaje de Payan a cargo del príncipe Amaru Yupanqui de quien el cronista Sarmiento de Gamboa habla largamente, además de Cabello de Balboa y Murua. Por último el tercer hermano Tupac Yupanqui o Tupac Kapak, homónimo del Inca, comandaba el Aiyu Kayao. En este informe, la panaca de Kapakayyu estaba compuesta por tres linajes a cargo de los tres hermanos. La noticia contradice las informaciones de Kobo, quien aseguraba que las panacas se formaban por los hermanos del difunto soberano, exceptuando de ella al personaje reinante. La noticia revela la compleja estructura de la panaca formada por varios linajes que a su vez se dividían en Coyana, Payan y Callao, lo que nos hace suponer que todas poseían una similar composición. Consideramos que aquel sistema de seques era muy antiguo, posiblemente anterior al auge inca puesto que aún existía un seque perteneciente a los ayermacas, que a pesar de haber sido derrotados por los cusqueños seguían conservando este privilegio. El espíritu conservador de los seques no admitía fácilmente cambios, lo notamos con el zapan inca Pachacutec que con todo su poder no poseía un seque a su nombre, sino de un gran número de abratorios a los cuales ofrecían sacrificios. Al analizar el sistema de seques del Cusco hallamos un origen distinto para el soberano Pachacutec que el supuesto por los cronistas en mi primer libro Rostuorowski 1953. En esa primera obra seguía las informaciones de los cronistas que señalan las sucesiones como de tipo europeo, es decir de padres a hijos y la costumbre de la primogenitura y la bastardía, en lugar de la tradición andina del candidato más hábil y suficiente para el puesto. Así, el príncipe Cusillupanqui nació, según las noticias proporcionadas por los seques, en el palacio de Cusicancha o recinto Venturoso Lou 1979, capítulo 5.1 y por ese motivo recibió el nombre de príncipe Venturoso. El lugar se encontraba frontero al Templo del Sol y al cuidado de la ayude Iñaca Panaca. Haremos hincapié que Iñaca, Panaca no era un linaje mítico, en 1630, en el Cusco colonial, sus tierras se situaban en la parroquia de San Jerónimo y Colindaba, por un lado, con los ayus de Suxo y Aucallí y por otro con los campos de Chavín Cusco y Arayiraca. En la historia a Inca ciertas Panacas parecen puestas de lado o por lo menos nombradas. Es posible que fuesen más antiguas, cuyos orígenes se remontaban a los inicios del establecimiento del grupo Inca en el Cusco. Las Panacas omitidas de Anan fueron Cusco Panaca de Antisuyo e Iñaca Panaca de Chinchaysuyo. Para el Cusco Bajo eran tres, Masca Panaca, Zahuasiray Panaca y Yauri Panaca. Al recibir la borla, el príncipe Cusiyu Panqui escogió para soberano el nombre de Pachacutec, y además había abandonado su ayu natal de Iñaca, Panaca por el de Atunayu, que nos revela este cambio. Este hecho por su rareza merece una investigación. A nuestros entender, las Panacas fueron linajes de filiación matrilineal, con énfasis puesto en el hermano de la madre, es decir el sistema, conocido en antropología como el avunculado. Esta situación explicaría la importancia del linaje de la madre en todas las sucesiones incas, las intrigas por el poder y la preponderancia de la ayu materno en la elección del Zapan Inca. Pasemos a analizar la voz Iñaca, que en Quechua, según González Holguín 1952. 368 significa lo siguiente. Iñaca, la mantelina de la cabeza. Iñaca Ñusta, la señora de Ayu de Iñaca o noble. Iñaca Iñacaya Pachayicu niopaya payaya, vestirse de la mente, la mujer muy pintada. Según Bertonio 1956, dos aparte. 175 la misma palabra significa enaimada. Iñaca, de él. Paya, mujer que viene de casta noble de los incas. Iñaca Chacita, vestido al modo de estas mujeres y a ser muy de señora. Así, la voz Iñaca designaba una prenda de vestir propia de las mujeres de la casta inca, que las distinguían de las demás. ¿Se trataba acaso de un linaje matrilineal de mujeres nobles pertenecientes a una antigua tradición? ¿Quién mejor que la soberbia mamahuaco, madre y esposa de Manco Capac, para fundar su propio linaje? Iñaca Panaca no fue un caso único en los Andes. La cineasta Mariana Eide realizó un trabajo etnográfico en el pueblo de Casiri, situado en las faldas del Sarasara, en el distrito de Pausa, departamento de Ayacucho. Eide no sólo tiene una tesis universitaria sobre Casiri sino una película bien lograda sobre este extraño villorrio habitado desde tiempos inmemoriales sólo por mujeres, por la creencia de que los barroñes mueren si se quedan en el más de unos meses. Por ello, los hombres llegan a Casiri sólo para visitar a sus familias y luego se van, la mayoría se gana la vida como arrieros. La falta de hombres hace que las mujeres trabajen en los campos, cuiden del ganado y labren la tierra, hábito que está casi desaparecido a la fecha. La investigación etnográfica es una gran ayuda para esclarecer un problema prehispánico, al mostrar una situación similar a la de tiempos atrás. La existencia de una Iyu presente sólo de mujeres, donde los varones no pueden permanecer más, nos permite comprender el caso del príncipe Cusillu Panqui, que tuvo que mudarse al linaje de Atunayyu. Pasando a otro tema, Lou se pregunta por la persona de Tupac Apaqui su situación en el gobierno como homónimo del Zapaninka. El cronista Sarmiento de Gamboa en 1942, capítulo 51 cuenta que el soberano encargó a su hermano inspeccionar cierta zona, en esa circunstancia Tupac Apaqui aprovechó de la ocasión para engrosar sus bienes y tierras y hacerse de un gran número de servidores nuevos. De regreso a la capital, no disimuló su orgullo y sus ambiciones de apoderarse del gobierno. Por entonces, el inca se encontraba ausente del Cusco festejando las fiestas de la mayoría de edad de los jóvenes de la nobleza. Ante los rumores inspirados por la conducta soberbia de Tupac Apaqui, el soberano retornó precipitadamente a la ciudad para realizar una averiguación sobre la conducta de su hermano. Hallándolo culpable ordenó su detención y fue condenado a muerte. Para evaluar la extensión del daño causado, el Zapaninka decidió recorrer los lugares donde estuvo su hermana traidor. Así, llegó al río, valle y pueblo de Yanayacu y pretendió castigar a toda la población aniquilándola. La colla o reina que acompañaba al inca suplicó cambiar la condena a muerte para transformarlos en servidores, es decir en yanaconas. Para tratar de ubicar el pueblo de Yanayacu consultamos un documento que hace referencia a dos, construcciones en el valle de la convención, la primera, bajo el gobierno de Pachacutec y la segunda durante el reinado de Tupac y Yupanqui. Al conquistar Pachacutec el valle, mandó edificar en él un palacio para su regreso llamado Guarnanmarca y siendo la zona maicera indicó intensificar su cultivo. Tiempo después Tupac y Yupanqui, al regresar de la conquista de Chachapoyas, trajo consigo gente de la región y no los instaló en el mismo valle, sino río abajo para sembrar coca para su consumo. La diferencia de altura de las dos estructuras debió tener temples diferentes y de ahí plantaciones distintas. Nosotros hallamos el primero y pertenece a la época inca imperial. En cuanto a la segunda aldea llamada Yanayacu se situaba en una zona más baja y por lo tanto selvática y por descubrir. Pasemos luego a las conquistas ecuatorianas de Guaynacapac. Antes de partir del Cusco nombró por Capitán Esamií, del bando de Urincusco, y a Auquitopa, de los Anan. En la capital quedaron por gobernadores Guarnanachachi mientras otros informantes dieron los nombres de Apuilaquita y Auquitopainga. También quedaron en la capital Topacusigualpaindiyapa y Titoatauchi, el cual quedó haciendo el ayuno de sus ritos capítulo 60. Seguramente este último personaje pertenecía al bando de Urin por estar relacionado con el culto. Al iniciar Guaynacapac sus conquistas norteñas tuvo primero que dominar a los quitos, que andaban sublevados, y luego marchó hacia los pastos. Tres fueron sus ejércitos, uno de ellos compuesto por gente del Coyao tenía por capitanes a Moyo Cabana y a Moyo Pucara, el segundo pertenecía al conde suyo, con sus generales a Pocautar Cahuana y conde Maita, mientras el tercer ejército lo formaban nobles del Cusco encabezados por Auquitopainga y a Coyotopa capítulo 60. Repetidas veces hallamos en las empresas de envergadura la mención de una división, tripartita de los ejércitos, capitaneados cada uno por dos jefes militares. En su campaña en el actual Ecuador, esta vez contra los caranguis y cochasquis, Guaynacapac fue derrotado por los cayambis y hubiera caído en manos enemigas a no ser por dos de sus capitanes, cusqueños, Cusitop Ayupanqui y Guaynachachi. En el ataque final a la fortaleza de los cayambis capítulo 60 Guaynacapac repartió sus ejércitos en tres partes, una bajo el mando del capitán Nyi, la segunda formada por gente natural de Chinchaysuyu y la tercera capitaneada por el mismo soberano. Al final del encuentro dos generales cayambis, nombrados Pinto y Canto, quedaron derrotados. Al iniciar su gobierno Váscar aplastó, a través de sus generales Tambouska Maita y de su hermano Tito Atauchi, una rebelión de los pomacochas cerca de los pacamoros. Luego reunió otro ejército y nombró por capitanes a Toe y a Guayaco, a Anco y a Guaynachachi capítulo 63. Este último general fue desdichado en las guerras y perdió frente a los pacamoros. Al salir huido llegó a Tumibamba y aprovechando del descuido de la gente de Atahualpa, cayó sobre ella y la desbarató. Enterado Atahualpa del ataque, envió contra Guaynachachi a sus generales Quisquís y Chalcochima, quienes sin mucho esfuerzo vencieron a Guaynachachi. No corresponde a este trabajo analizar las guerras entre Huáscar y Atahualpa, solo señalaremos que en la batalla de Guanaco Pampa capítulo 64 los generales cusqueños fueron Tito Atauchi y Topa Atao, hermanos de Huáscar, además de los generales Nano y Urco-Huaranga, mientras los comandantes de Atahualpa fueron Quisquís y Chalcochima. Hemos revisado la crónica de Sarmiento de Gamboa y en ella hallamos una constante dualidad no sólo entre los comandantes de los ejércitos sino también entre los señores de los curacasgos. Esta dualidad se manifestaba en los diversos pueblos, de norte a sur y de este a oeste, es decir, no se trata de una mera costumbre o tradición cusqueña. Sarmiento tuvo la oportunidad de informarse acerca de la historia incaica con los nobles cusqueños y si bien la tesis principal de su crónica es fundamentar los derechos del rey de España, y por ese motivo juzga erróneamente muchos aspectos de la narración indígena, no deja de ofrecer valiosas noticias que aclaran la visión sobre el Cusco Incaico. La crónica de Miquel Cabello de Balboa en 1951 tiene similitudes con la de Sarmiento de Gamboa en cuanto a las guerras de conquista de los incas, aunque con mucho menos detalles e información, salvo en las guerras de Atahualpa y Huáscar. Según él, durante el reinado de Inca Roca, los incas pelearon contra los curacas Moina Pongo y Guarnantopa, señores de Moina 1951. 293. Bajo el gobierno del Inca Viracocha lucharon los ejércitos cusqueños dirigidos por dos generales mayores, Inga Cucu e Inga Roca, y por Topa Guarachiri e Inga Urco contra Tocai Capac y Suá y Parmaca, señores de los Ayarmacas 1951. 298. A la par que en la crónica de Sarmiento, encontramos en la de Cabello de Balboa en 1951. 311 mención, durante el gobierno de Pachacutec, de una importante reforma religiosa que dio lugar a una visita para establecer un nuevo orden en las ceremonias y sacrificios, gestión que estuvo a cargo de Amaro Topa Yupanqui y de Guayna Aukiyupanqui. La conquista del Chinchay Suyu estuvo encomendada a los dos hermanos Kapaki Yupanqui y Guayna Yupanqui. En cuanto a las primeras guerras del entonces joven príncipe Topa Yupanqui, estaba acompañado por Topa Kapaki por dos generales, Aukiyupanqui y Tilica Yupanqui 1951. 318 y 331. Alcanzada la orla por Huáscar, decidió enviar un ejército capitaneado por Chukisguaman y Tito Atauchi, contra los Chachapoyas 1951. 400, 404, 405. En aquella oportunidad Chukisguaman mayor la muerte por descuido suyo, siendo reemplazado por Maita Yupanqui. No es nuestra intención seguir citando crónicas, para nuestra, tesis basta lo mencionado hasta aquí. Hemos hallado la costumbre andina del doble mando en cada ejército, correspondiente a las clásicas mitades de la organización dual. Es interesante hacerle hincapié en lo señalado anteriormente, es decir en la frecuente división de las fuerzas militares entre ejércitos, noticia que conviene profundizar. Como hipótesis de trabajo sugerimos que dicha tradición se fundaba en el principio de los seques, o sea en Coyana, Tayan y Callao. En cada curacasgo los Coyana debieron ser la gente más ilustre. En el caso del Cúscolo fueron los Incas, deudos cercanos del soberano reinante, mientras los otros ejércitos se componían de gente de otros orígenes. En las crónicas de Sarmiento de Gamboa y de Cabello de Balboa, a la vez que encontramos la noticia de un doble mando militar, se menciona también a dos curacas en cada señorío, noticia que se repite en todo el ámbito andino. Capítulo 5. El dualismo en el gobierno de los curacasgos. A lo largo del capítulo sobre el doble mando de los ejércitos durante las conquistas cusqueñas, hemos ido mencionando a los curacas vencidos por los Incas y con frecuencia la información señala a dos señores para cada curacasgo. Esta dualidad se nota también en el Cusco primitivo, antes del auge del poderío incaico, o sea que se trataba de una institución preincaica. Para aclarar nuestros conceptos y despejar las deformaciones y errores interpretativos de la historia a Inca narrada, por los cronistas e intérpretes españoles en los siglos XVI y XVII, buscaremos la realidad andina en las noticias de los diversos curacasgos que comprendían las provincias del Tabantinsuyu. Al hallar ciertos patrones y esquemas duales en las estructuras sociopolíticas de los curacasgos, podemos sugerir que los señores del Cusco no diferían en ese sentido de las demás etnias. Más aún, encontramos la afirmación que una cierta organización era impuesta por los Incas después de conquistar una región. Tratemos de observar cuáles. Eran las tradiciones locales y en qué consistían los cambios ordenados por los soberanos cusqueños. En la descripción del Cusco de 1650, hecha por Vasco Contreras y Valverde, se dice que antiguamente se divide esta ciudad en dos partes, la una llamaban Anancusco y la otra Ulincusco, el motivo de entre esta división lo atribuyen a dos hermanos que cada uno hizo cabeza de linajeo de bando o relaciones geográficas de Indias 1885, tomo 2. 180. Sobre las divisiones por mitades, Matienzo decía que los curacas y principales eran los príncipes naturales de los indígenas y los que gobernaban y mandaban con muy gran concierto. Añadía que, en cada repartimiento o provincia hay dos parcialidades una que se dice de Anansaya y otra de Urinsaya. Cada parcialidad tiene un cacique principal que manda a los principales e indios de su parcialidad, y no se entremete a mandar a los de la otra, excepto que el curaca de la parcialidad de Anansaya es el principal de toda la provincia, a quien el otro curaca de Urinsaya obedece en las cosas que dice él. Tiene el de Anansaya el mexor lugar en los asientos y en todo lo demás, que en este guardan su orden. Los de la parcialidad de Anansaya se asientan a la mano derecha y los de Urinsaya a la mano izquierda, en sus asientos vaxos que llaman dúos, cada uno por su orden. Matienzo 1967. 20. La existencia de los dos bandos, ya fuesen Ananiuri no hay auca hecho que es una antigua costumbre, panandina. Mientras en ciertas regiones se designaban las mitades como arriba y abajo, en otras la división de derecha-izquierda mantenía el concepto del esquema dual. Con el auge del Incario surgió una organización decimal de los curracasgos y, según la mayoría de las fuentes, este nuevo sistema fue aplicado por el Incatup Ayupanqui en las tierras que iba conquistando y anexando a su gobierno. En otras palabras, este soberano impuso el ordenamiento de los señoríos por guarangas y pachacas, etc. con saber la fuerza de trabajo disponible para las grandes obras estatales como caminos, puentes, centros administrativos, ejércitos, etc. Además el Inca, quitaba y ponía a voluntad a los señores locales que le parecían ser hábitos a la política cusqueña e inclusive elegía por caciques a Yanacona Rostuorowski milésimo non-ingentésimo septuagésimo séptima, 1977 de Grande, 1978. La nueva organización incaica impuesta a los señoríos conquistados afectó naturalmente las organizaciones locales existentes antes de las anexiones territoriales cusqueñas. En ese sentido, hay que entender la afirmación del ordenamiento realizado por Tupayupanqui después de dominar la región de los pacajes en el sur. Y señala la crónica que. Y lo primero que hizo el dicho Tupayupanqui fue nombrarles caciques y principales y lacatas y dividió los dichos indios en dos parcialidades o bandos, a los unos llamó del bando de Anansaya, que quiere decir, cosa que es del bando de lo alto y la otra parcialidad llamó de Urinsaya que quiere decir, cosa que sirve a lo bajo, y por esta orden, tuvo noticia de los indios que tenía cada parcialidad y los servicios que le habían de hacer en paz y en guerra relaciones geográficas de indias 1885, tomo 2. 58. Cada parcialidad o mitad era gobernada por un curaca, siendo numerosos los documentos que informan sobre el particular. Sin embargo, es más frecuente hallar que los españoles llamaran a este cacique de la segunda mitad como segunda persona en vez de darle el nombre de curaca como lo hacían los naturales. En numerosos testimonios, visitas, relaciones y crónicas referentes al ámbito andino encontramos mención a una segunda, persona, cuya categoría venía después de la del curaca. El significado que los españoles dieron a estas palabras y su contenido andino está claramente explicado en la descripción y relación de la ciudad de la paz, que dice. Estos indios eran gobernados por la orden que Linga les daba, que era señalar en cada pueblo o en cada parcialidad una cabeza superior, al cual llaman, curaca y es de advertir que en cada pueblo hay dos ayus que son bandos o parcialidades que se llaman anansaya que dice, bando de arriba y urinsaya que dice bando de abajo y en cada parcialidad de estos hay curaca principal y otro menos principal que se llama en su lengua y anapaque que es ayudador o compañero y nosotros le llamamos segunda persona, estos tienen otros mandones que llaman y la cata que tienen a cien indios debajo de su dominio y estos que son como centuriones, tienen otros inferiores y lacatas o mandoncillos que tienen a diez indios cada uno. Relaciones geográficas de Indias 1885, tomo 2. 72. También añade la relación que el cacique de anansaya solía mandar a todos los habitantes del pueblo. La relación de Chincha, de Castro y Ortega-Morejón 1974, 1558, menciona a Tupayupanqui como el responsable de la implantación de una nueva organización consistente en la división dual a imitación del Cusco y del régimen de huarangas y pachacas. Un ejemplo de la reorganización de las etnias ordenadas por un soberano cusqueño es la referencia a los nitmax, cayambis, con su Z2, curacas parinango y atoca, enviados por Huayna Capaca la región cocalera y selvática de Huamanga Espinosa 1973. Es muy interesante la mención del Yanapaque, ayudador o compañero de cada curaca de mitad, porque aclara aspectos de la organización interna de los señoríos. Aquí la segunda persona se refiere a un doble del curaca principal, dentro de una misma parcialidad. Este cargo cayó muy pronto en desuso al establecerse en los pueblos indígenas el sistema español. Entonces se abolieron numerosos cargos que fueron reemplazados, según las indicaciones de las ordenanzas para indígenas, por personajes que desempeñaron cargos al estilo de la península. En cada pueblo se crearon alcaldes, alguaciles, regidores y un escribano equipo camayo entre los naturales y en la costa se instituyó el juez de aguas Rostuorowski milésimo non-ingentésimo septuagésimo quinta ordenanzas del Dr. Cuenca, para Jayanka mil, 567. En estas nuevas estructuras sociales quedaron abolidos numerosos cargos andinos. En otro trabajo hemos probado la existencia de voces en idiomas indígenas para la numerosa jerarquía existente. En la dominación española sólo se conservaron los términos que encuadraban dentro de la nueva legislación. No solamente se empobrecieron los idiomas indígenas y se perdieron las múltiples voces para señalar varias suertes de curacas y jefes, sino también las referentes a las personas menos favorecidas en la escala social. Los antiguos términos indígenas mostraban una población extraún notificada que muy pronto se descompuso. En una palabra, los españoles uno simplificaron el sistema y como consecuencia muchos términos dejaron uno de emplearse. Quedaron tan sólo las voces para designar las clases sociales que mantuvieron los españoles, es decir el curaca transformado en cacique, tributarios y llana, cuando anteriormente había una mayor jerarquización Rostuolowsky 1977 de Grande. 256. La existencia del llanapa que eleva a cuatro la cifra de señores principales para cada curacasgo, hecho que es mencionado en algunos expedientes. En la documentación colonial hay numerosas noticias sobre la segunda, persona de un señorío y no vamos a multiplicar las citas. Si bien son abundantes las referencias sobre el dualismo en el gobierno de las regiones sureñas y centrales del ámbito andino, son pocos los datos disponibles para el norte. Probablemente esto se deba a que es una zona menos estudiada desde el aspecto etno-histórico. Para el Chimor las noticias son indirectas, en el sentido que se trata de un juicio de 1550-1562 entre dos encomenderos, por los derechos sobre un principal del pueblo de Guarnan en el valle de Trujillo. Uno de los testigos declaró que el cacique del Chimu era don Martín, cuyo nombre indígena era Sachoca, mientras otro dijo que la segunda, persona se llamaba Chimbranamo. Estas noticias indican que en el señorío de Chimor también existían dos señores, pero no podemos asegurar si dicha costumbre representaba una estructura propia del lugar o si fue impuesta por los incas después de su conquista aji, Justicia 398, F2B Chica, Rostoworowski 1977 B. Hallamos la misma situación en el cacicasgo de Reque, en 1595. En el expediente no se menciona la dualidad en el gobierno, pero hay referencias del fallecimiento del cacique segunda persona en 1598 Rostoworowski 1961. 91 y 96. Un caso muy especial son las capullanas en la región de Piura. Varias fuentes señalan la existencia de mujeres en el gobierno efectivo de pequeños señoríos como Colán, Sechura, Catacaos, Narihuala, Nonura y Menon. Un ejemplo de 1601 era la capullana de Colán, Doña Luisa y su segunda persona pertenecía igualmente al sexo femenino, y se llamaba Doña Latacina Rostoworowski 1961. 32. Esta inversión del dualismo masculino en femenino es una manifestación que confirma el sistema en sí, si bien, con autoridades femeninas. Cabe profundizar este aspecto con el aporte de nuevos documentos. Durante el gobierno colonial, las capullanas fueron perdiendo su antiguo poderío, que fue entonces ejercido por los maridos. Otra alteración del orden indígena hizo posible que la segunda persona fuese también del sexo masculino. A continuación analizaremos las referencias sobre la existencia en las provincias del Tauantinsuyu de un curaca para cada mitad. Encontramos noticias que el sistema dual se reproducía también en cada bando, es decir que los de Anan gozaban de dos jefes y también los de Urín. En la sierra, el curaca Coyana de Anan era el señor de mayor jerarquía, mientras en la costa central la situación se invertía y el curaca Coyana de Urín tenía prioridad sobre los otros Rostoworowski 1977 de Grande, Milésimo Non Ingentésimo Septuagésimo Octava. Los Lupacas. En la investigación sobre la historia andina, una de las regiones mejor estudiadas y conocidas es la zona de Chucuito. El excelente documento de la visita de Garci Díez de San Miguel 1964 realizada en 1567, a la par que otros expedientes hallados en archivos, ofrece un amplio conjunto de conocimientos de la región. Si a ello añadimos las investigaciones iniciadas por Yonube. Murra, seguidas por otros estudiosos, disponemos de fuentes seguras para los problemas andinos. Los Lupacas al igual que otras etnias, se dividían en las parcialidades de Anansaya y Urinsaya, cada una gobernada, al tiempo de la visita de 1567, por un curaca principal. Don Martín Carilo era de los Anansaya, quien gozaba de una mayor jerarquía, mientras el cacique de Urín era Martín Cusí. El amplio área geográfica de los dominios Lupacas comprendía, aparte de los enclaves en la costa y selva, siete cabeceras, Chucuito, Acora, Llave, Julí, Pomata, Yunguyu y Cepita. En cada uno de estos lugares existían curacas menores a cargo del gobierno local, supeditados a los dos señores principales, es decir Acari y Acusi. Este modelo de estructura sociopolítica es particularmente andino y someramente revisaremos a los curacas locales. En Acora, la parcialidad de Anansaya estaba formada por 11 Ayusi. Su curaca principal era Felipe Cahuana X de San Miguel 1964. 89 mientras los de Urinsaya tenía 9 Ayusi era su señor García Galama que era 1964. 110. En Llave, el curaca de Anan era Francisco Vilcacutipa y Bautista Vilca Pazalo era de Urin 1964. 105. En Julián Anansaya, los curacas principales eran Baltasar Paca y Francisco Nina Cambilla 1964. 114. El bando de Urinsaya tenía por curacas a Felipe Chuy y Carlos Calizaya. Esta misma mitad comprendía además a los Ayancas con dos caciques, Ambrosio Tira y Carlos Biesa. Debe hacerse hincapié en el hecho que no tenían a un solo curaca, sino que para cada parcialidad se nombraba dos personajes. En otros lugares encontramos, también esta situación y más adelante analizaremos el caso. La información para Pomata es lacónica, y si bien se menciona a los Anansaya, no nombran a su cacique 1964. 123. Mientras el señor de Urin era don Francisco Tinta. Aún más escuetas son las noticias sobre Yungullo. Sus caciques eran don Felipe Orichipana y don Gabriel Calizaya y, para Cepita lo fueron García Vilcadana, Carlos Lupaca y Francisco Tico Guanaco, Moquegua tenía a Francisco Poma y a Diego Pacaxa 1964. 201. A través de esta visita se puede comprobar la existencia de un sistema dual en las estructuras sociopolíticas de los Lupacas 10 de San Miguel 1964. 226. Murra, quien ha investigado con mucha dedicación a los Lupacas, se pregunta, con razón, si este esquema pertenecía al Coyasuyu o si fue impuesto por los Incas. Para el fin que perseguimos, es decir probar la existencia de una dualidad andina en el siglo XV, basta suponer la medida impuesta por los cusqueños, entonces con mayor razón debió de haber existido en el Cusco una costumbre similar. Los Coyaguas. En 1586 el corregidor de Coyagua y de Cabana Conde, Joan de Ulloa Mogollón, recibió orden del virrey de efectuar una relación de la provincia y para su cumplimiento reunió en el pueblo de Yanqui Coyagua a los señores naturales, religiosos y españoles que residían en la región. Para proceder con la averiguación estuvieron presentes los curacas y principales de los tres grupos indígenas. Los Yanqui Coyaguas divididos en Anansaya y Urinsaya con sus curacas particulares para cada mitad, los Lari Coyaguas con sus dos bandos y sus caciques de las dos mitades y, por último, los Cabana Condes, igualmente conformados en las dos parcialidades de Ananiur y con sus respectivos curacas Relaciones Geográficas de Indias 1885, tomo 2. 3850. La información es muy valiosa para nuestra tesis porque muestra el sistema de organización regional. En lugar de los dos grupos tradicionales, hallamos aquí tres divisiones de población y es natural preguntarse el porqué de esta diferencia. Varios podían ser los motivos, en primer lugar, cabe la posibilidad de que en aquella región existiera una tripartición. La segunda hipótesis indicaría una subdivisión en dos de uno de los primitivos bandos Coyaguas que los convirtió en tres entidades políticas. Por último, lo más factible es que se tratara del grupo Coyagua dividido en sus dos parcialidades habituales, a las que en algún momento de su historia vino a añadirse una etnia foránea, con la que coexistieron. Analicemos la tercera alternativa. En la instrucción hecha por el corregidor Ulloa Mogollón, de las declaraciones de los curacas se desprende que los Yanqui Coyaguas y los Tlari Coyaguas decían descender de un volcán nevado llamado Coyaguata. Es sabido que en el ámbito andino cada etnia usaba, para diferenciarse de sus vecinos, trajes y sobre todo tocados que les permitían distinguirse entre ellos, los cuales no podían cambiar o trocar. Es decir que existía la noción indígena muy clara de microetnias regionales Pizarro 1978. 112. Ahora bien, los Coyaguas usaban unos bonetes o gorros sin ala, muy altos, y deformaban las cabezas de los recién nacidos a fin de que quedaran ausadas y altas. Su idioma era el Aymara, que tenían por lengua propia y natural además algunos pueblos hablaban un dialecto un poco diferente y muy bárbaro. A diferencia de los Coyaguas, los cabana condes decían proceder del nevado Hualca Hualca y que llegaron a esas tierras y se instalaron en ellas después de echar a quienes las habitaban anteriormente. Hablaban la lengua general del Cusco aunque corrupta y muy avillanada además de usar también un idioma desconocido. Deformaban sus cabezas en sentido contrario al de los Coyaguas, pues las achataban y anchaban. Estos detalles hacían decir a los españoles que se trataba de gente diferente en lengua y en traje. Los Chupachos. Una fuente temprana es la visita a la provincia de León de Huánuco, de 1562, realizada por Inigo Ortiz de Zúñiga 1967-1972. La información sobre la dualidad entre los curacas no es abundante como en la fuente de Chucuito. Sin embargo, hay tres declaraciones que permiten constatar la costumbre prehispánica, una es el testimonio de don Francisco Nina, paucar de Auquimarca 1967-70 quien declaró que, en tiempo del Ingao oyó decir a sus padres que eran cuatro mil indios o sea cuatro guarangas y cada una de ellas era gobernada por dos curacas. La misma declaración hizo don Martín Capari de Topanicho y Matao de los Chupachos, similar fue la información de don Baltazar Guarache 1967-88. Don Martín 1967-81 explicó que habiendo fallecido los curacas de Guaranga, el conquistador Pedro Pueyes designó por señor de las cuatro guarangas a don Gómez y con esta intervención española se perdió rápidamente la tradición andina. Otra información sobre los Chupachos indica, que los queros comprendían dos parcialidades, la una llamada con el mismo nombre era la principal y la segunda se decía Guayanqueros. Sin embargo, ambos bandos estaban sujetos a don Juan Chuchu Paucar, señor de mayor categoría. Los huancas. De acuerdo con las instrucciones reales, el Consejo de Indias solicitó al virrey la confección de relaciones acerca de las diversas provincias del virreinato del Perú. En 1582 se llevó a cabo una averiguación en la provincia de Saugsa, a cargo del corregidor Andrés de Vega. Se trataba de un cuestionario al cual debían responder los señores indígenas Relaciones Geográficas de Indias 1881, tomo 1, descripción de la provincia de Saugsa. 79-95. En dicha ocasión se reunieron el día 16 de mayo los siguientes naturales, Felipe Huacra Paucar, hermano del curaca principal en calidad de intérprete, pues hablaba el castellano y había viajado a España. Los curacas de las divisiones políticas fueron, Francisco Apocusichac, curaca principal de Atún Saugsa, Carlos Lima Illa, cacique principal de Uringuanea y Hernando Vizalaya, gobernador del repartimiento de Ananguanea. Además de los personajes mencionados, estuvieron presentes también Francisco Cancahuala, Pedro Picho, Cristóbal Guay Nachongo y Pedro Cacamache, en calidad de segundas personas. Se ha visto en otros lugares antes citados que las segundas personas correspondían al doble mando existente en los Andes, en cualquiera de sus formas, es decir que los españoles llamaron así, ya sea al representante de Uring cuando sólo era mencionar a la mitad de Anan y también a los curacas segundones de ambas parcialidades, lo que daba un número doble o cuádruple de curacas o principales. En cuanto a las divisiones políticas de la región, los incas I y los españoles después introdujeron cambios en las estructuras originales, modificando las demarcaciones y otorgando nuevos apelativos. En el documento de 1582 a la primera pregunta de la instrucción, los indígenas declararon que la provincia de Saugsa fue nombre impuesto por los hispanos a raíz de que se asentaron en el pueblo otambo de Atun Saugsa y que, en tiempo del Inca, el general cusqueño Capacirupanqui le dio el nombre de Guaneahuamaní por una piedra larga que se hallaba en un campo raso. La existencia del nombre de Atun Saugsa indica en sí una división dual y quizás u otra mitad correspondía a los chongos, nombrados entre las etnias prencaicas. Los curacas dieron información sobre los inchis o jefes guerreros anteriores a la conquista cusqueña de la región, y según ellos fueron los siguientes, en Atun Saugsa, aukizaparín y aloparín, en Uringuanea, canchacuica, takuriyañana, en Ananguanea, patanyokiachin y chabinochawin, y en chongo, patancochache. Esta lista de jefes valientes puede corresponder a curacas o a generales de ejércitos, en todo caso queda bien establecido el sistema dual. Chachapoyas. Valdemar Espinosa 1967 publicó un interesante documento sobre los derechos de sucesión al curacasgo de Chachapoyas por los años de 1572. Los testimonios muestran a cuatro candidatos, alegando todos ellos sus derechos al señorío. En la información de oficio hecha por el visitador Diego Álvarez sobre la sucesión al curacasgo de Leinebamba y Cochabamba, la nota sobresaliente en las declaraciones de los principales y en las aseveraciones de los testigos es el hecho de prevalecer, en tiempos prehispánicos, el derecho del más hábil. Cuatro eran los naturales que pretendían el señorío y ellos eran, Alonso Chuquimis, Cristóbal Chu y Yaxa, Gómez Tomayaxa y Francisco Guamán. Sus antepasados fueron, en algún momento, señores principales y de ahí surgían los derechos y las querellas. En tiempo de Huayna Capac, el curaca de Leinebamba y de Cochabamba era Chuy Yaxa, quien murió en vida del Inca. Entonces el curacasgo fue otorgado por el soberano a un llanacona de su servicio, llamado Chuquimis, quien gobernó, poco tiempo. Cuando el cortejo fúnebre de Huayna Capac se dirigía hacia el Cusco, el señorío se encontraba Baco. Coyatopa, quien conducía entonces el cuerpo embalsamado del Inca, tenía poder para nombrar al sucesor de Chuquimis, y así lo hizo en la persona de Tomayaxa, quien murió a los tres o cuatro años. Durante las guerras de sucesión incaica, un capitán de Huascas llamado Tambo Uskamaita, que iba a la conquista de Pomacocha, pasó por Chachapoyas y puso por señora Poiluana, quien a causa de su muerte fue curaca sólo dos años. Estando nuevamente vacante el puesto de señor, un indio llamado Guarnan aprovechando de las circunstancias se dirigió al encuentro de Atahualpa y supo granjearse su benevolencia, consiguiendo su nombramiento de señor de las tres huarangas. En la información hecha por el corregidor Diego de Vizcarra, en 1574, se constata que Guarnan fue hasta Cajamarca y obtuvo de Atahualpa ser nombrado señor principal de Chachapoyas, desde el valle de Yurasiaco hasta la provincia de los Pacayas, en cuyos territorios estaban comprendidos Laimebamba, Siqui y Cochabamba y Atahualpa le. Dio por su acompañado y señor igual con él en el dicho mando y señorío Añuta, de la Jalea, repartimiento encomendado Alonso de Chávez. Y por segundas personas de estos dos nombró al dicho Chukimislongin y Alucana Pachaca, del repartimiento de Caxamarquilla. Y les dio preseas a los dichos Guarnan y Miñuta, camisetas de plata y otras cosas en mujeres. Espinosa 1967. 317. Cuando los españoles apresaron a Atahualpa en Cajamarca, el Inca envió un mensajero a estos cuatro principales a fin de que llevasen comida para los europeos y así, fueron los dichos Guarnan y Yuta y Chukimislongin y Lucana Pachaca. En estas citas está bien establecido que el Inca nombró a Yuta por compañero de Guarnan y que cada uno gozaba de una territorialidad distinta y separada del otro. Además de la dualidad, cada uno de ellos tenía una segunda persona. En este caso la segunda persona indica que existían dos curacas para cada parcialidad, con un total de cuatro señores. La información sobre las sucesiones en Chachapoya sirve para demostrar la elección existente en los cargos de curacas o de señores, por encumbrados que fuesen, costumbre que debía ser igual en el Cusco para la designación de un soberano, por tratarse de una tradición andina. Lima. En tiempos prehispánicos, el pequeño curacasgo de Lima se hallaba bajo la hegemonía de los Chmás, nombre con el que se conocía el señorío de Pachacamac. Pasados los primeros momentos de la conquista, Francisco Pizarro vio la necesidad de fundar una capital para su gobernación. Primero eligió el lugar en Jauja, luego, después de algunos titubeos, escogió el apacible rincón del Curaca de Lima o Limac. Gracias a dos probanzas hechas por el Curaca Don Gonzalo y dirigidas al Consejo de Indias, tenemos noticias del esquema de su organización social al momento de la toma de posesión de los españoles. En aquel entonces, el viejo Curaca Taulichusco, señor de una mitad del señorío, era llanacona y criado de Mamavilo, mujer del Inca Huayna Capac, mientras la otra parcialidad era gobernada por Caxapaxa, primo hermano o hermano de Taulichusco y a su vez llana del soberano. Por orden del Inca este último residía en el Cusco Rostuorowski milésimo noningentésimo septuagésimo octava. Ica. No tenemos noticias tan claras del señorío de Lea como de los demás curacasgos hasta aquí mencionados, pero conociendo las estructuras andinas podemos, gracias a ciertos datos contenidos en diversos documentos, reconstruir el esquema político del valle. Un importante documento de 1562 es el testamento de Hernando Anicama, curaca principal de Lurinlea. En el testimonio hace mención a su hermano llamado Alonso Guarnan Aquixe, como uno de los señores más importantes de Lurinlea B. N. A. 309, F. 4. A la muerte de Hernando Anicama, acaecida en 1570 o 1571, el cargo de Atún curaca del valle recayó sobre Alonso Guarnan Aquixe por cláusula testamentaria, no obstante temer Anicama por lo menos dos hijos varones. En el testimonio legaba el gobierno a su hermano y si bien estaban desapareciendo las tradiciones y costumbres indígenas, para ser reemplazadas por los fueros castellanos, no se produjo oposición al nombramiento de Guarnan Aquixe porque ya era curaca, aunque de menor categoría. Esto indicaría que Guarnan Aquixe gobernaba Lurinlea como segunda persona de Anicama. De igual manera hallamos en 1586 que Tomás Muchaipiña compartía el mando con Guarnan Aquixe como curaca de Lurinlea. Años más tarde Andrés Mukait, Guata era la segunda persona de Hernando Anicama hijo AGN, Derecho Indígena, Coab 28. Todas estas noticias se refieren a la mitad de Lurin, pues conocemos la existencia a parte de los curacas de Ananlea Zambrano 1970, Rostuorowski 1977 B. Estos hechos indican que la dualidad no sólo existió con respecto a la mitad de Anan, sino también dentro de la facción de Lurinlea. Dicho en otras palabras, cada curaca compartía el poder y el mando junto con otro personaje de menor rango. Luna o Aná. Un temprano documento de 1534 indica la existencia de cuatro guarangas en el curacasgo de Luna o Aná, sin señalar en el expediente el número total de señores. En la tasa toledana de 1577, la averiguación señaló ocho curacas y es posible que cada sección política se dividiera en las dos mitades de Lurin y Anán, lo que explicaría la presencia de los ocho señores, dos por cada guaranga Rostuorowski milésimo noningentésimo octogésimo primera. Acabi. En 1593 se realizó una visita al curacasgo de Acabi, en el actual departamento de Arequipa. En aquel entonces el señorío comprendía el valle bajo y medio del mismo nombre y el vecino de Yauca visita de Acabi, PIS 1973 B. La población comprendía las dos mitades de Anan y de Lurin gobernadas por sus respectivos curacas. Don Felipe de Guzmán era el curaca de la parcialidad de Anán, mientras don Alonso Satuni ejercía el mando de Urinzaya. Entre estos dos curacas, el de la mitad de arriba gozaba del mayor jerarquía, además de estos dos señores, cada Aiyu poseía su propio jefe. Las referencias hasta aquí señaladas obligan a recapitular sobre el dualismo de los señores étnicos en los Andes. Naturalmente que nuestros conocimientos se limitan a la información contenida en las visitas y otros documentos virreinales. Puede darse el caso de que en otras regiones existiera este dualismo, pero no fue mencionado por los que confeccionaron y tuvieron a su cargo la realización de las encuestas o visitas. Si revisamos la lista de lugares donde la información es más precisa, ésta proviene del sur y centro del país, mientras el norte queda poco conocido. Conviene enfatizar que no se dispone para la costa norte de ningún documento del valor y abundancia de detalles de los testimonios de Chucuito, Coyaguas, Huánuco, Cajamarca y mérito a Jimi de expedientes cortos como los de Acadi, Canta o Lima. El motivo principal de dicha ausencia se debe posiblemente a la destrucción de la población indígena del norte por los ejércitos incaicos y a la posterior conquista española que fundó ciudades en el litoral, en detrimento de los naturales. La baja demográfica y la postración indígena no dieron lugar a visitas de la importancia de las antes mencionadas, que en su mayoría se hicieron en zonas serranas. Otro hecho que se desprende de nuestro análisis es la repetida afirmación de que el inca Tupac implantó cierta organización entre los señoríos conquistados. No sabemos exactamente en qué consistió, pero debía reflejar un esquema considerado necesario para el mejor gobierno del estado. De ahí que si existía similitud en todo el territorio andino se debió al deseo de los soberanos cusqueños. En ese caso cabe suponer que el modelo inca fue tomado del Cusco mismo y de sus estructuras sociopolíticas. CAPÍTULO 6 LA DIARQUÍA ENTRE LOS INCAS AYARAUCA Y AYAR MANKJ Después de analizar el esquema dual en el pensamiento religioso, de investigar el dualismo en el mando de los ejércitos y en el gobierno de los curacasgos, puede postularse la existencia de la diarquía entre los incas. En otras palabras, sostener la existencia simultánea de un inca de Anancusco y otro de Urincusco. Cieza de León 1943, CAPÍTULO 32 ASEGURA QUE. TUVIERONSE siempre por ilustres las gentes que vivían en los dos lugares de la ciudad, llamados Anancusco y Orincusco. Y aún algunos indios quisieron decir que el un inca había de ser de uno de estos linajes, y otro del otro más no lo tengo por cierto, ni que es más de lo que los orejones cuentan. Es curioso constatar que, por lo general, los cronistas mencionan, costumbres similares a las europeas para luego describir tradiciones opuestas, indígenas. Fueron conscientes de estas contradicciones, de ahí que se lamentaban de lo confusas que eran las noticias recogidas de labios de los señores andinos, cuando fueron los propios hispanos los que crearon tal enredo. En cuanto a los naturales, aceptaron prontamente los fueros, costumbres y sistema político impuestos por los españoles, al darse cuenta. de que si alegaban sus propios hábitos no serían atendidos. Además, las ordenanzas de indias fueron, en todo sentido, una imposición del fuero castellano en el modo de las cedencias y sucesiones véase para la costa las ordenanzas del Dr. Gregorio González de Cuenca, Rostovorowski milésimo non ingentésimo septuagésimo octava. Si bien el doble mando es una hipótesis, con los datos que poseemos a la fecha es difícil concebir su funcionamiento interno y cómo se trae introducía en la práctica. Forzosamente nuestro análisis debe arrancar del conocido mito de los hayar y en especial de su asentamiento definitivo en la región cusqueña. En un tiempo mítico, un grupo de ayus vagaba en busca de tierras fértiles donde establecerse. Es así como las panacas capitaneadas por los hayar llegaron a un lugar llamado Acamama, región que posteriormente tomaría el nombre de Cusco. Irrumpieron en una zona habitada, cuya población se agrupaba en pequeños señoríos. Esta es una de las pocas noticias que merece la confirmación del consenso de crónicas y relaciones. En este estudio nos interesan sólo dos de los hermanos Hayar Zeta Aukai y Hayar Mango, acompañados cada uno por dos mujeres, por ser ellos los fundadores de las dinastías Sinca Sarmiento de Gamboa 1942, Capítulo 13, Cabello de Balboa 1951. 261, Betanzos 1968. 13-14. La unanimidad de las fuentes señalan el Indicanchao, Templo del Sol, como el lugar donde vivieron todos los incas de Urín, mientras los de Anan habitaron diversos palacios o cancha. Si Hayar Mango perteneció al bando de abajo, es de suponer que Hayar Aukai fuese el progenitor de los incas de Anan y que él y su gente se instalaran en lo que correspondía la mitad de arriba. El nombre de Aukai añadido al de Hayar indica que su atributo principal era ser guerrero. Es quien arribó primero al lugar elegido y quien. Le dio el nombre de Cusco antes de convertirse en piedra Sarmiento de Gamboa 1942, Capítulo 13. Estos acontecimientos señalan el rol guerrero de los incas de Anan y no en vano, fueron sus miembros quienes lograron la gran expansión territorial. En cuanto a los individuos de Urín, instalados en el santuario, tienen por este hecho un carácter sacerdotal y agrícola. Recordemos que Hayar Mango llevaba un bastón de oro que había de hundirse en tierra fértil y señalar el lugar donde tomarían posesión. Garcilaso de la Vega 1943, tomo 1. 43 asegura que Manco Capac estableció en el Cusco las mitades sociales. Los varios ayus que le acompañaban se asentaron siguiendo un criterio especial, que sería el siguiente, los que acompañaban al rey ocuparon la parte alta o Anan y eran hermanos mayores, mientras los seguidores de la reina eran hermanos segundos y poblaron Urín Cusco. Esta noticia contiene no sólo una división por mitades, sino una connotación de sexo que relaciona Anan, con el mundo masculino y Urín con el femenino. A través de las noticias de Garcilaso, tendríamos que los varones de Anan eran masculinos masculinos y los de Urín masculinos femeninos, en cuanto a las mujeres, las de abajo se clasificarían como femeninas femeninas, y las de arriba femeninas masculinas. El esquema sería el siguiente. 4 cuadrantes cartesianos. 1 mujer de Anan. FM. Femenino masculino. 2 hombre de Anan. MM. Masculino masculino. 3 hombre de Urín. MF. Masculino femenino. 4 mujer de Urín. FF. Femenino femenino. ¿Dónde? Anan. Mundo masculino. 0-180 grados. Primera mitad del círculo o mitad de arriba. Urín. Mundo femenino. 180-360 grados. Segunda mitad del círculo o mitad de abajo. El rol femenino en el mito de los hallar es particularmente interesante. En él tenemos los arquetipos de una mujer FM en la persona de Mama Huaco y de una mujer FF en la de Mama Oquio. Mientras unos cronistas señalan a Mama Huaco como mujer de hallar a Uca Sarmiento de Gamboa. 1942. Capítulo 11. La mayor información indica que lo fue de hallar Mango. Guarnan Poma. 1936. F81. Dice que Mama Huaco es la madre de Manco Capac, hijo de padre desconocido. Según este cronista ella era una mujer varonil, gran hechicera, pues hablaba con las peñas, cerros y lagunas y por esos motivos tenía gran influencia sobre la gente e inspiraba temor. Más adelante casó con su propio hijo y tomó entonces el título de colla. Es significativo que Guarnan Poma mencione entre los hijos de Mama Huaco a Inga Yupanqui Pachacuti Inga F88. Es posible que la estructura mítica andina hiciera necesario que cada uno de los dos hallar tuviese una mujer de procedencia distinta, es decir una de Ana ni otra de Urín, para mantener el principio de dualidad y oposición. Sarmiento de Gamboa. 1942. Capítulo 13. Cuenta que Manco Capac y Mama Huaco comenzaron a poblar y tomar las tierras de la gente comarcana, como los Guayas. Mama Huaco era tan feroz que mató a un hombre, le sacó las asaduras, el corazón y con los bofes en la boca empezó a soplar en ellos. Esta luchó cuerpo a cuerpo usando de una ivinto o boleadora, e igualmente peleó junto con Manco Capac contra los Alcabizas y otros grupos locales a quienes exterminaron o echaron fuera de la región Sarmiento de Gamboa. 1942. Capítulo. 14. Muruan 1962. Tomo 1. 28. En el capítulo referente a Mama Huaco se queja de que los naturales, mezclan y confunden unas cosas con otras y sobre esta colla dice ser mujer de gran valor, que atemorizaba a los poques, con sus crueldades. Cabello de Balboa. 1951. 268. Cuenta que Mama Huaco fue muy varonil y atrevida y que había realizado algunas correrías guerreras, usando oficio de valeroso capitán. Narra asimismo la muerte de un hombre a manos de Mama Huaco, pero varía al decir que usó un tumi. La característica sobresaliente de esta colla es su masculinidad y en Aymara su nombre se traduce como, Huaccu, Belchachanco, mujer varonil, la que no hace caso del frío, ni del trabajo y es libre en hablar, sin género de encogimiento. Bertonio 1956. 142, dos aparte. Chachanco Marmi, desenvuelta como hombre libre. Chacha, varonil y den. 68. Resulta interesante que en los tiempos míticos las voces tengan una mejor interpretación en Aymara. Molina 1943. 66 añade una interesante noticia sobre Mama Huaco que relaciona a dicha colla con la agricultura y con los nobles guerreros. Según el cronista, durante el mes de abril se celebraba la fiesta de la Aymara y, relacionada con las cosechas. Cuando armaban caballeros a los jóvenes incas, éstos se dirigían a la chacra de Sauriro para coger maíz y lo llevaban al lugar donde se hallaba el cuerpo momificado de Mama Huaco, mujer del inca, que sembró el primer maíz en aquel lugar, con él fabricaban una chicha especial que ofrecían a la colla. No fue Mama Huaco la única mujer guerrera en la narrativa incaica. Sarmiento de Gamboa 1942, capítulo 27 y Santa Cruz Tachacuti 1968. 179 cuentan las decisivas guerras sostenidas entre los chancas y los incas por la supremacía de la región, luchas que habían de decidir el futuro del mundo andino. En ese entonces, en un barrio del Cusco llamado Chococachona fueron los agresores valientemente rechazados por una mujer curaca llamada Chañancuricoca, quien a la cabeza de su gente luchó y consiguió la retirada de los chancas. Las guerras entre chancas e incas tienen más de un aspecto mítico y uno de ellos es la ayuda proporcionada por los pururaucas, es decir por piedras convertidas en guerreros que contribuyeron a la victoria final. Es interesante constatar en la lista de seques y laboratorios del contorno del Cusco que en el octavo seque de Kuntisuyo adoraban a una piedra llamada Tanancuricota, que según los naturales era una mujer que vino junto con los pururaucas ROU 1979, CU 8, 1 o sea que esos fabulosos guerreros no sólo fueron varones sino que entre ellos no faltaba el elemento femenino. Cobo 1956, tomo 2 afirmaba que sólo la noticia de la presencia de estos pururaucas entre los ejércitos incaicos causaba tal terror a los pueblos por conquistar que estos huían sin llegar a un enfrentamiento. Si bien el mito está presente en los comienzos del auge cusqueño no por eso los ayus de Choco y de Cachona pertenecen sólo a la leyenda. En los documentos de archivos hay referencias a la existencia en el Cusco de dos ayus, uno denominado Choco y el otro Cachona, que siempre se les menciona juntos. En los libros de la Real Hacienda del Cusco a G.N., Real Hacienda, Leg 4, años 1000, 583-1585, Leg 20, años 1672-1682 en el siglo XVI se nombra a los Cachonas como pertenecientes a la Real Corona. En 1563 decían que sus tierras y campos les pertenecían desde el tiempo de su gentilidad pero que posteriormente fueron usurpados por los frailes del convento de la Merced. Sin embargo, parte de sus heredades les fueron restituidas después de la visita de Pedro Suárez de Carvajal, en 1591, procediéndose entonces a un deslinde de las tierras llamadas Cachona que es el pueblo viejo donde vivían antes de la reducción y corrales y galpones y arboleras que en el hay, laimea y bamba, tío, putaya, bichimpata, batantarpuraya, poichire, pusiusque, paruaro, pir, etc. En el documento, el curaca principal, don Cristóbal Cutimanco, en nombre propio y de su gente, decía que todos ellos pertenecían a los indios caca cuscos de la ayu de Cachona. Ayó un incusco de este ayu de Cachona, ayó colla sujeto al mismo cacique Cristóbal Cutimanco, ayó a pusqui de esta pachaca sujeto al dicho Cristóbal Cutimanco, ayó de los yamaconas que tributan a su majestad sujetos al dicho don Cristóbal Cutimanco. Al igual que los ayarmacas Rostuorowski 1969-1970 los chococachonas comprendían varios ayus y resulta difícil desentrañar su organización debido a la falta de documentación. En 1594 el curaca de la pachaca de Cachona era Diego Cutimanco, mientras en 1786 los cachonas tenían por curaca a doña María Obando y los chocos a don Agustín Bingos A. G. N., derecho indígena 416 ambos pertenecientes a la parroquia de Santiago. En los eques del Cusco se menciona huacas propias de los pueblos de Choco y Cachona situadas en la región correspondiente al Kuntisuyu. Algunos laboratorios serán fuentes ROU 1979, CEU 5. 4 Otro un buio en medio del pueblo de Choco, también existió un llano entre ambas aldeas donde en ciertas festividades se realizaban luchas rituales Q7. 5, se menciona también la sepultura de un señor principal llamado Cutimanco, como el curaca de 1594, al que sacrificaban niños. Es posible que los chococachonas pertenecieran a grupos establecidos en el Cusco antes de la llegada de los incas y que se aliaran a ellos cuando el ataque chanca. Es interesante subrayar que el inca Pachacutec casó con Mama Anahuarque, miembro de los ayus de Choco Cachona. Quizás este matrimonio fue uno de los actos de reciprocidad habidos después de la ayuda militar prestada por la curaca con ocasión de la guerra contra los chancas. Hay otras noticias sobre mujeres guerreras. Santa Cruz Pachacuti 1968. 303 cuenta que durante el reinado de Tupayupanqui y las varias rebeliones del Coyao unas mujeres se defendieron en una fortaleza que se llamó posteriormente Guarmi Pucara. Estas pertenecían a la nación Cuyaca y vencieron a los ejércitos compuestos por tropas de Anam y Urinquichua, enviadas por el inca para su sumisión. En los mitos mencionados, referentes a los orígenes incaicos, no hemos hallado un mundo masculino cerrado e inaccesible a lo femenino. En los relatos sobre los ayari principios de las dinastías reinantes se filtró la mujer en un oficio tan masculino como la guerra, el ejemplo fue Mama Huaco, mujer varonil que luchó junto con Manco Capac. En el segundo mito, el que promueve el auge incaico, es decir la contienda entre incas y chancas, una curaca al frente de su ejército obtuvo una victoria y la leyenda la transforma en pururauca, piedra mágica que convertida en fiero soldado otorga el triunfo. En los estudios sobre la organización social del cúscolo femenino 10 ha sido postergado, sin tomarse en cuenta que en el mundo andino lo femenino formaba parte del esquema religioso y sociopolítico. Las panacas del Cusco Según los cronistas, una panaca se formaba con los descendientes de ambos sexos de un inca reinante, excluyendo de ella al que asumía el poder. De acuerdo con las mismas fuentes, la panaca tenía por misión conservar la monía del soberano fallecido y guardar el recuerdo de su vida y hazañas a través de cantares y relatos que se transmitían de generación en generación. En un pueblo agrafo era sumamente importante tener organizado el mantenimiento de la tradición. Cada panaca poseía tierras propias, trabajadas por numerosos llana, además de gran cantidad de servidores Rostuorowski 1962 y milésimo noningentésimo septuagésimo séptima. La monía de un inca seguía disfrutando de todos sus bienes tal como los tenía en vida, gracias a dicha costumbre existían en el Cusco numerosas personas adictas a tales momias cuyos quehaceres giraban en torno a los difuntos, tomando parte activa en la vida sociopolítica de la capital. Las panacas reales formaban, junto con los ayus, custodios, la élite cusqueña. Es indudable que estos grupos formaban facciones y alianzas que debieron ejercer su influencia en los diversos episodios de la historia incaica. Para explicar mejor el significado que damos a la voz panaca, es necesario hacer una corta diversión sobre dicha palabra en relación con designaciones similares referentes a los linajes y grupos indígenas. En otro trabajo hemos analizado la voz parcialidad en el contexto de los siglos XVI y XVII y nos vimos obligados a contemplar ciertos aspectos de la palabra Rostuorowski milésimo noningentésimo octogésimo primera. En el ámbito andino existían, según las regiones, diversas palabras para expresar esta voz y no sabemos si en todas tendría la connotación admitida comúnmente. En Simara, Bertonio señala el uso de la palabra ata cuyo significado sería, casta, familia, ayú, pero también semilla de las plantas, de los hombres y de los animales. No hay ninguna indicación de posesión de tierra en común, aunque podría estar sobreentendida. Fray Domingo de Santo Tomás indica, para el quechua de la costa central el término de vica como equivalente a ayú. Otra palabra que contiene una idea de linaje y familia es la voz panaca. Si bien los cronistas indican la naturaleza patrilineal de las panacas, su idema 1964 opina que el término panaca lleva en sí otras connotaciones. La voz panaca designa al grupo de hermanos de un hombre y tal situación no sería aplicable a relaciones endogamas o patrilineales, refiriéndose más bien a grupos exógamos matrilineales, por el cual un hombre pertenecía al grupo de su hermana, de ahí que sus hijos no podían clasificarse con él. También sugiere su idema 1964 y 1972 la posibilidad de que las panacas existieran desde tiempo atrás y que de ellas se elegía al inca reinante. Es muy posible que esté en lo cierto y como hipótesis sugerimos que los grupos de Ayar Mango y de Ayar Au causaban de dicha palabra, desde tiempos muy anteriores a su llegada al Cusco como un sinónimo de ayú. Ya hemos visto que el término que el término proviene de pana hermana dice el varón, o prima hermana o segunda o de su tierra o linaje conocido González Holguín 1952. Dicho en otras palabras, este conjunto de gente que vagaba por el territorio en busca de tierras fértiles donde asentarse empleaba la palabra panaca para designar a sus varios grupos de linajes. De acuerdo con este postulado, la voz panaca sólo se usó para los miembros de los linajes de las dinastías incaicas, mientras la palabra ayú, empleada en la región del Cusco y de Ayacucho en tiempos anteriores a la llegada de las bandas de Mango, se conservó y recibió mayor difusión gracias a las conquistas incaicas. Más adelante los españoles contribuyeron a difundir aún más la misma voz, aplicándola en todo el Tawantín Suyu. Otro nombre regional usado para indicar un sistema de organización parecido a la ayú fue el de Pachacas y en cuyo agrupamiento decimal de 10 formaba un grupo mayor de Guarangamil. Es posible que esta palabra tuviera su origen en la sierra de Cajamarca y de Guamachuco, sugerencia que se desprende de un voluminoso expediente sobre un juicio entre dos ricas encomenderas de Cajamarca y 500a, escribanía de Cámara. En otro trabajo se ha puesto énfasis en la afirmación de los cronistas de que fue Tupayupanqui quien decidió aplicar a sus vastos dominios una estructura decimal. Es posible que el soberano deseara romper con los moldes administrativos locales, y ordenar el mundo andino a su antojo y conveniencia, instituyendo padrones decimales de población. La ventaja del sistema de reunir a los habitantes por centenas y miles era obtener una rápida evaluación de la población masculina apta para rendir la mayor fuerza de trabajo, aun en el caso de que las cifras no fuesen exactas. Además, facilitaba el cálculo, para levantar ejércitos regionales o enviar colonos a distintas regiones Rostuorowski 1978 del Grande. Visto el sentido de la palabra Panaka y lo que representaba en el Cusco, queda por señalar los grupos tradicionales según la versión oficial. Urín. Chima Panaka, Manco Capac. Raura Panaka, Sinchirroca. Awaini Panaka, Yokeyupanqui. Uskamaita Panaka, Maita Capac. Apomaita Panaka, Capacirupanqui. Anan. Huikakirao Panaka, Inca Roca. Aucayipanaka, Yawarhuacac. Soxopanaka, Viracocha Inca. Atunayyu, Tachacuteki Inca Yupanqui. Capacayyu, Topayupanqui. Tumibamba Panaka, Huaynakapac. La Panaka de Tumibamba Otumipampa, linaje al cual pertenecía Huaynakapac, dio su nombre al centro administrativo incaico edificado en el norte del imperio, hoy día Ecuador, y no viceversa como erróneamente se ha supuesto. En la Provenza de Juan Sierra de Leguizamo, hijo de Mancio y de la añusta Beatriz Yupanqui, entre los testigos indígenas figura Alonso Yupanqui de ochenta años en 1561, quien dijo ser natural de, Tomebamba que es en el valle de Saquixaguana. Otros testimonios informan, que Tumibamba Panaka poseía en el Cusco tierras en Zurite y Jaquijaguana, noticias que confirman el decir de Alonso Yupanqui a GN, títulos. De propiedad, 4-431, años 1000, 585-1710. Este mismo personaje declaró que oyó decir a su padre Urkohuaranga que el asiento y tierras de Tomebamba norteña se llamó primero Surampayi. Sin embargo, otro testigo dijo que Surampayi estaba en tierras de Pastoají, audiencia de Lima 205. Las panacas añadidas. Además de las panacas tradicionales existieron en el Cusco otros linajes que llevaban también el nombre de panaca, mencionados sólo esporádicamente. No se trata de grupos míticos, pues en los documentos de archivos o en las crónicas se mencionan, como viviendo en el contorno del Cusco en tiempos coloniales. Simplemente dichas panacas fueron omitidas, no sabemos por qué motivos, de la esta oficial de los cronistas. Las panacas añadidas aumentan en dos las correspondientes a Anán y en tres las de Urín, formando un total de ocho panacas para cada mitad, cifra bastante común en el ámbito andino y que podría responder al esquema de cuatripartición de la organización sociopolítica. Las panacas omitidas de la versión oficial fueron las siguientes. Anán. Cusco panaca. Molina cita esta panaca como situada en el Antisuyu durante la fiesta de la Situa, lugar que la señala como perteneciente al bando de arriba. Es posible que representara a los descendientes del mítico Ayarauca, quien dio el nombre de Cusco a la zona conquistada por su grupo. Iñaka panaca. El caso de Iñaka, panaca es particularmente interesante, entre los seques del Chinchaysuyu, la primera huaca del quinto seque se llamaba Cusicancha y se situaba frontero al templo de Coricancha. En aquel lugar nació Inca Yupanqui, el futuro Pachacutec y por esa razón los miembros de Iñaka, panacas sacrificaban a Giroux 1979, chs. 1, Sarmiento de Gamboa 1942, capítulo. 47. La afirmación de que un Inca reinante no pertenecía a ninguna de las panacas oficiales nombradas en las crónicas indica varios hechos que es necesario considerar. Primero, esta noticia apoya nuestra sugerencia de un mayor número de panacas antiguas, en segundo lugar, el nombre de Iñaka ofrece una marcada connotación femenina. Según González Holguín 1952. 368. Iñaka la mantellina de la cadera. Iñaka ñusta la señora de Ayo de Inca son nobles. Iñaka Iñakaya Pachayicu mío Paya, Paya ya vestirse galanamente la mujer muy pintada. En Bertonio 1956, segunda parte. 175 encontramos. Iñaka, del Paya, mujer que viene de casta noble de los ingas. Iñaka Chacita, vestirse al modo de estas mujeres, y hacer muy de la señora. En las informaciones de Toledo Leviller 1940, tomo 2. 115. Un noble cusqueño afirmó que su padre mandaba el Aiyu de los ingas que se decía Inacapanaca. Guarnan Poma 1936, foja 244 señala que durante el mes de abril o Inga Raimi, realizaban en el Cusco diversos juegos como el río Iboleadoras el Choca, el Huayra de Iñaka, el Pichica de Ilancula y el de Chalcochima. El mismo cronista, en su lista de las diversas clases de incas de cada suyo, señala para el cuntisuyo a los incas yana y a los huarainga y sus mujeres se llamaban Iñaka Uifoja 750. O sea que si bien la voz Iñaka indicaría a las mujeres nobles de casta incaica y con el mismo nombre sus prendas de vestir especiales que las distinguían de las demás mujeres, también denota diversas categorías entre ellas, con un estatus más o menos importante. Existirían dos Ayus Iñaka, uno de Anan y otro de Urín. Y de ser así, ¿de cuál de los dos procedió Pachacutec? La presencia de un Ayu llamado Iñaka, Panaka apoya la posibilidad de ser Ayu de filiación matrilineal de punto mujeres nobles, quizá dador de mujeres, a diferencia de los Ayus patrilineales. Si bien las crónicas indican la naturaleza patrilineal de las Panacas, los datos sobre el linaje de Iñaka apoyan las sugerencias de su idema, en el sentido de ser las Panacas exógenas y matrilineales, más aún, con la noticia de que Pachacutec abandonó su Ayu natal para incorporarse al de Atunayu. La diferencia entre las Panacas y los Ayus sería justamente de poseer estructuras sociales diferentes. Este hecho daría una enorme importancia a la Ayu o Panaca de la madre de un soberano y nos hallaríamos ante una práctica, particular de los linajes incaicos. Sarmiento de Gamboa en 1942, capítulo, 47 cuenta que Pachacutec refundió a Iñaka, Panaca con Atunayu en uno solo, pero nunca se realizó dicha unión pues ambos, continuaron existiendo simultáneamente en el Cusco colonial. Durante el virreinato, Iñaka, Panaca, pertenecía a la parroquia de San Jerónimo y en una provisión hecha en el Cusco en 1630 sobre deslindes de heredades, las tierras de Iñaka, Panaca eran vecinas, por un lado, con las de los Ayus de Suxo y Aucallí, en otro lugar, con los campos de los Chauín Cusco y Arairaca ADC, Legocho, Cuad 22, año 1713. Estas noticias demuestran que no se trataba de un Aiyu mítico. Urín. Siguiendo con las noticias sobre las Panacas añadidas mencionaremos a las de Urín Cusco, aunque los datos sobre ellas son muy escuetos. Masca Panaca. Molina, el cusqueño indica que este linaje se apostaba en el Kuntisuyu durante las ceremonias de la Cito a 1943. 3. Saguaseray Panaca. Sarmiento de Gamboa 1942, capítulo 9 nombra a los Saguaseray como un grupo instalado en el Cusco mucho tiempo antes de la llegada de Manco Capac. Quizá pertenecieron a una primera oleada de invasores que se adelantó al grueso de los linajes incaicos. En las informaciones de Toledo-Leviller 1940, tomo 2. 86, 89. Algunos naturales afirmaron que los Aguasiray salieron de Sutitoco. Habitaban la mitad de Urín. Antes de la reconstrucción de la ciudad por Pachacutec, vivían en el Quinticancha y en Chumbicancha. Yaulpanaca. En las ceremonias de la Cito a este linaje se colocaba en el Kuntisuyu Molina 1943. 32. La división del Cusco por mitades existió desde sus orígenes y formó parte de su organización religiosa y sociopolítica. Durante las fiestas y ceremonias, los diversos ayus y panacas, se asentaban en sus asientos cada uno conforme a la calidad que tenían, divididos, los Anan Cuscos a su parte y los Urín Cuscos a la suya Molina 1943. 35. En el mes de diciembre Okamaiki ya se enfrentaban las dos mitades en una batalla ritual y salían a la plaza con ondas en las manos, llamadas huaracas y los Anan contra los Urín se tiraban ondazos con una fruta que llaman coco que se da en humos, cardones y venían a veces a los brazos a probar fuerzas hasta que el inca, que estaba ya en la plaza los ponía en paz. Molina 1943. 61. Aquella lucha tenía lugar en la plaza principal ante las momias de los dos bandos y durante las celebraciones bebían y comían en común en ella. Esta plaza de Auca y Pata estaba igualmente dividida en dos, con un usnú para cada mitad, el de Urín Cusco se situaba en un seque payan de Antisuyurou 1979, AN5. Uno quizás el Anan se hallaba en el Kuntisuyu. Por último, durante las fiestas en el mes de Kapak Raimi, para la celebración del Guarachico, las dos mitades del Cusco salían a bailar. Los danzantes tenían preparados unos cueros de puma que se ponían sobre sus cabezas y los participantes entraban en la danza al son de tambores, dos del bando de Anan y dos del de Urín. El baile lo ejecutaban dos veces al día durante seis días Molina 1943. 58. En el mundo andino las batallas rituales tenían gran importancia y de ellas existen noticias espoéricas para muchos lugares. Los seques. Antes de continuar con las noticias referentes a las panacas es necesario explicar lo que significaban los seques del Cusco, y los datos que de ellos pueden obtenerse. El padre Bernabé Cobo 1956, tomo 2 en su Historia del Nuevo Mundo dedica varios capítulos a una relación sobre la huacas y laboratorios situados a lo largo de los seques. Se trataba de numerosos santuarios ubicados en el mismo, Cusco y sus contornos y dispuesto zeta en líneas imaginarias que partían cual gigantesco quipo desde el Coricancha. Se dividían en cuatro secciones, de acuerdo, con los principales caminos que partían de la capital ósea Chinchaysuyu, Antisuyu, Collasuyu y Contisuyu. Dicha información queda complementada con los datos, proporcionados por Molina y Albornozlou 1979. El ordenamiento religioso de los seques no fue privilegio del Cusco y todo hace suponer que en otros lugares también fueron usados, como por ejemplo en Coyaguas Relaciones Geográficas de Indias 1881, tomo 1. 45. Puede suponerse que las rayas existentes cerca de Lima, en Cantogó Grande y Coyique, fueran otros tantos seques. Cristóbal de Albornozlouviols 1967. 38 advierte sobre el carácter diez religioso de los seques y dice que. En todas las más huacas, que están en los cerros y en los llanos tienen alrededor de sí unas señales que llaman, cachawis que son señales de los ofrecimientos que a tales huacas hacían y, tienen sus nombres en cada señal del que allí ofreció hijo o carnero de oro o plata o de mollo. Hallarán los ofrecimientos en los tales seques o cachawis. Es necesario destruirlos con las huacas. La existencia de seques era difundida en el Tahuantinsuyu no sólo entre los quechua hablantes sino también entre los aymara hablantes. La voz achita fue el sinónimo de sequeta del tonio 1956, dos aparte. 315. El contenido religioso de los seques fue mucho más importante que su rol social y por eso mismo exigía una intangibilidad en su ordenamiento. La palabra C que tiene varios sentidos, puede indicar una raya, zeta línea, término, pero también significaba la división de una heredad, deslinde o, traza. Contenía la idea de delimitar los laboratorios de las diversas parcialidades, ayus o etnias. En esas rayas se situaban santuarios que podían remontarse a tiempos muy anteriores a la emergencia del grupo inca. De ahí la necesidad e importancia de analizar la situación de las panacas y ayus respecto a los seques. John Acherón con su acostumbrada acuciosidad realizó una investigación sobre la persona responsable de la información relativa a los seques del Cusco, concluyendo que por ahora la cuestión queda abierta sobre su posible autor. La publicación del original de Cobo elimina los errores de las ediciones anteriores. En los seques hallamos una cuatripartición por Zuyu y también una tripartición con la existencia en cada Zuyu de las divisiones en Coyana, Payan y Callao. Es preciso referirse a ciertos mitos para encontrar una explicación a dicha división. Arriaga 1968. 220 señala que en Huacho y Vegeta, en la costa central, los indígenas narraban que el sol bajó a la tierra y puso dos huevos, uno de oro dio origen a todos los curacas y del de plata procedieron los demás naturales, hecho que indicaría una distinción social entre señores y gente del común. Calancha 1638 menciona el mismo mito pero nombra, tres huevos, el de oro dio origen a los curacas, el de plata a las mujeres nobles y el de cobre a los hombres del común. Estos mitos no sólo tienen un contenido social sino una división por sexo. El huevo de oro y el de cobre indican la doble procedencia masculina, una noble, mayor o sea Coyana y otra menor de cobre y plebeya o sea Callao. El segundo huevo de plata señala lo femenino confirmado con la voz paya, mujer noble, relacionada con la idea del metal argentífero y la luna. Esta tripartición social y sexual se expresaría según el esquema siguiente. Coyana, Payan, Callao. Oro, plata, cobre. Hombre mayor, mujer, hombre o hermano menor sulca. O con un triángulo. Punta del triángulo. Payan. Mujer plata. Vértice izquierdo. Hombre mayor. Coyana. Oro. Vértice derecho. Hombre menor. Callao. Cobre. De nuevo nos encontramos ante lo femenino que irrumpe en el dualismo masculino. Si bien los seques se llamaban Coyana, Payan, Callao hallamos algunas excepciones que alteraban el orden de sus apelativos, tal el caso de Ayarmaca, Yacanora, Capac y Anahuarque. Por otro lado, sabemos que los Ayarmacas formaban una etnia que disfrutó de cierta influencia y poder en un tiempo anterior al auge de los incas Rostuorowski 1969-1970. Anahuarque era un seque relacionado con los diversos ayus de Choco Cachona, mientras Yacanora estaba unido a un conjunto de ayus del Cusco virreinal. Estos hechos nos hacen suponer que el esquema de seques fue antiguo y que comprendía tradiciones y rezagos de anteriores hegemonías locales. Estaban dichas costumbres tan arraigadas que una nueva fuerza de poder no podía borrar del todo su pasado, no obstante la costumbre andina de suprimir numerosos acontecimientos pretéritos. De ahí que sea interesante observar el lugar que cada linaje real ocupó en los seques. Hemos separado la información en un cuadro que permite una visión más didáctica. Así tendríamos en Chinchaysuyu a sólo dos panacas, la de Encarroca o Bicakirao segundo seque y la de Tupayupanqui o Capacayyu, en el séptimo. Otros dos ayus, sobre los cuales se carece de información, gozaban del privilegio de estar vinculados, uno al primer seque a Iyudewakaitaki y el otro al noveno, llamado Capac. En Antisuyu, el primer seque pertenecía a Cupcu, Panaca de Viracocha y el cuarto a Aukaiji, Panaca de Yawaruakak, mientras el séptimo seque era de los Yacanora. En las cercanías del Cusco existía un pueblo Yacanora, que se menciona en los libros de la Real Hacienda del Cusco AGN. Parece que comprendía varios ayus, al igual que los ayarmacas que poseían el octavo seque. Estos últimos formaban, en los tiempos iniciales del Cusco, un curacasgo rico e independiente que se mantuvo hasta la expansión incaica. Contaban con numerosos ayus y fueron divididos en tres lugares diferentes después de su derrota definitiva ante los incas. Es entonces que quedaron parcelados, de temor a un posible levantamiento Rostuorowski 1969-1970. El último seque de Antisuyu pertenecía a un Aiyu llamado Kari, del que se tiene noticias. En Urincuzco tres panacas disfrutaban de seques en el Koyasuyu. Eran, Agwaini y Yoke Yupanqui en posesión del segundo seque, Apu Maita, Panaca de Kapak Yupanqui, cuidaba del cuarto, Yuska Maita de Maita Kapak, ocupaba el séptimo seque, mientras el Aiyu Aguini se estableció en el primero. En cuanto a Kuntisuyu, Chima Panaca de Manco Kapak se hallaba en el quinto seque, era el único linaje real de ese suyo. El primero seque llamado Anahuarque pertenecía a los miembros de Chococachona. Según Molina 1943. 54. El cerro Anahuarque era la huaca de dichos ayus, circunstancia que permite comprobar su antigüedad de hace la nota 28. Por último, el Aiyu Quisco estaba asentado en el segundo seque. ¿Qué conclusiones podemos sacar de las noticias y ubicación de Panacas y Ayus dueños de seques? Ante todo parece que estamos frente a un esquema religioso y social sumamente antiguo, tal el caso de los Ayermacas que, no obstante haber sido derrotados por los Incas, mantuvieron sus prerrogativas y continuaron disfrutando de un seque. Seguramente se puede decir lo mismo de los otros Ayus nombrados. Quizá lo más sorprendente es que no todas las Panacas de Incas reinantes tuvieron seques, tal es el caso de Raura Panaca de Sinchi Roca, en Urincuzco, de Atumayyu y de Tomipampa Panaca de Huayna Capac. Esto no indica que no gozaran de abratorios, e inclusive esas dos Panacas de Anancuzco poseían sus santuarios y huacas tanto en Chinchaysuyu como en Antisuyu, pero a pesar de su poderío político no tenían asignado un seque. Estos hechos indican que no era fácil alterar el esquema establecido por la costumbre y la tradición. De ser así, los seques y sus adoratorios. Forman una valiosa fuente de información por su carácter conservador no sólo para la organización social, sino para la religiosa. Por otro lado, los seques no fueron exclusivos con los mitos, su origen debió ser costeño. Cabe la posibilidad de que su uso se difundiera en la región del Cusco junto con la expansión del idioma quechua torero 1970. Los adoratorios reales situados en los seques. Es interesante observar la distribución de los adoratorios propios de cada inca de la lista oficial. Principiando con Manco Capac, hallamos una plazoleta llamada Caritán Pucancha, mencionada como el primer lugar donde se asentó a su llegada al Cusco Primitivo CEU 5. 1. Posteriormente, el sitio quedó dentro de los muros del convento de Santo Domingo. Mayor información sobre el temprano establecimiento de Manco Capac indica que se trataba de un bueyo donde en tiempos coloniales se levantó la casa de Mancio Sierra CO 6. 1. El mismo Tampu Cancha es nombrado como un laboratorio de Maita Capac, situado cerca del Templo del Sol, estando en él el soberano planeó el ataque contra los Alcabizas CO 9. 1. El nombre de Tampu tiene un sentido de habitación temporal al igual que Tampu Toco, algo como merositos a lo largo de una ruta. Después Manco Capac se mudó a Inti Cancha, casa pequeña habitada por el primer inca y sus hermanos CEU 7. 1. Ya se mencionó que Raura Panaca de Sinchirroca no poseía seque y sólo tenía por vaca una antigua casa llamada Acoiguasi, donde se guardaba su momia. Ahora bien, Polo de Ondegardo no halló su cuerpo y sólo encontró a su baoque, en forma de un pez de piedra Sarmiento de Gamboa. 1942, Capítulo 3. Yoke Yupanqui no tuvo laboratorio y de Maita Capac hay mención de una cárcel como vaca llamada Zanka, Cancha CO 8. 1 además del laboratorio de Tampu Cancha, ya nombrado CO 9. 1. Capac Yupanqui no gozó de laboratorio y lo mismo podemos decir de Inca Roca y de Yawar Huacac. En cuanto a Viracocha, poseía dos huacas, una guayaburcoja CH 2. 8 era un portesuelo en medio de un cerro, lugar donde se sentó a descansar, y la otra eran cinco piedras redondas llamadas Taxan Amaro, puestas por orden suya en el cerro de Toxan, encima de Carmenga CH 7. 4. Inca Yupanqui fue el soberano que dispuso de mayor número de laboratorios, 17 en Chinchaysuyu y 2 en Antisuyu, y se dividen en, casas, fuentes y piedras, las cuales ordenó venerar. Así tenemos su casa de Patayacta donde murió CH 1. 2. Condor Cancha su palacio habitual CH 3. 4. Cusí Cancha lugar de su nacimiento CH 5. 1. El buío de Coracora donde solía dormir, transformado durante el virreinato en las casas de Cabildo CH 5. 5. Una casa pequeña junto al Templo del Sol llamada Iyanguarque en la que se conservaba las armas que le dio el Sol para vencer a sus enemigos CH 8. 1. Y por último Tambomachay, palacio donde se hospedaba cuando salía de casa AN 1. 9. Las fuentes eran, Picopuquio CH 1. 3. Situada junto al palacio de Patayacta y de ella salía una acequia principal, Virolipacha era un caño de agua al cual sacrificaban, pidiendo por la salud del Inca CH 2. 4. Calispuquio un laboratorio de Inca Yupanqui CH 3. 6. Quincapuquio CH 3. 10. En dicha fuente también rogaban por la salud del Soberano, y la fuente de Aspatquirice CH 8. 11. Cuya agua tenía la virtud de quitar el cansancio. Las piedras sagradas eran, Racramirpá y puesta en una ventana abajo de lo que es ahora el convento de San Agustín. Contaban los naturales que en cierta batalla a Inca Yupanqui se le apareció un personaje por los aires, que después de darle la victoria se transformó en piedra CH 2. 6. Se le rendía culto sobre todo cuando el Inca iba personalmente a la guerra, Makasaiba CH 2. 6. Era una piedra grande junto al llano de Chukibamba y a ella se rogaba por la salud del Inca, Moyahuanca CH 3. 6. Piedra en medio de un llano, Cujihuaman CH 3. 9. Piedra en forma de halcón que se apareció a Inca Yupanqui en una cantera, Colcapata CH 4. 4. Era una piedra en casa de Pauyu Inca y la veneraban los miembros de la Iyuanda Saya, por orden de Pachacutec Inca, marca Tampu CH 7. 3. Eran unas piedras redondas en Carmenga y Adoratorio Especial de Inca Yupanqui, por último Rondoya AN 5. 9. Eran tres piedras del mismo nombre puestas ahí por el Inca Pachacutec. Queda por mencionar el ídolo de oro de Intiyapa CH 2. 3. Puesto en ricas andas también de oro, guauqueo hermano de Inca Yupanqui, se encontraba en una casa en el barrio de Tococache. Tupayupanqui sólo tuvo un laboratorio que fue su palacio de Kalispuquio CH 3. 7. En cuanto a Huayna Capac poseía una huaca muy especial por su importancia que era su palacio de Cajana CH 6. 5. Donde se hallaba la laguna de Tixicocha, y otras dos, casas, una llamaba por Mauco CH 3. 5. Y otra pequeña en Piccho CH 9. 2. Veneraba. Porque en ella dormía su madre mamá o Kiyo. Una última huaca era Cujitalis CH 8. 4. Un llano en el cual durmió el Inca y soñó de una batalla que sucedió después. 5. Al nombrar los laboratorios de los soberanos cusqueños cabe preguntarse por qué Inca Yupanqui dispuso de tantas huacas. ¿Coincidía este aumento con la reforma religiosa por él impuesta? Se trataba de un desquite por no temer su panaca un seque propio. En el estado actual de nuestros conocimientos es imposible responder a estas preguntas. Cuadro 1. Panacas y ayus a lo largo de un seque. Chincha y suyu. Seque 1. Ayu de Guacaitaki CAY o CH 1. 0. Seque 2. Bikakira o panaca de Inca roca payan CH 2. 0. Seque 7. Capaca y U de Top Ayupanqui CAY o CH 7. 0. Seque 9. Capac CH 9. 0. Antisuyu. Seque 1. Cube grande Deku panaca de Viracocha de Viracocha Coyana AN 1. 0. Seque 4. Aucayji panaca de Yawarro Acac Coyana AN 4. 0. Seque 7. Yacanora AN 7. 0. Seque 8. Ayarmaca AN 8. 0. Seque 9. Caricea YOAN 9. 0. Coya suyu. Seque 1. Ayu ni ayo CAY o CO 1. 0. Seque 2. Aguaini panaca de Yawarro Acac Yopanqui CAY o CO 2. 0. Seque 4. Apu maita panaca de Capac Yopanqui CAY o CO 4. 0. Seque 7. Usca maita panaca de Maita Capac CAY o CO 7. 0. Kuntisuyu. Seque 1. Anahuarque C1. 0. Seque 2. Quisco C2. 0. Seque 5. Chima panaca de Manco Capac CAY o CO 5. 0. Cuadro 2. Panacas de Incas reinantes que no tuvieron seques y se limitaron a solo adoratorios. Urin Cusco, Raura panaca de Sinchi Roca. Anan, Cusco, Atuna y Yu de Pachacutec Inca Yupanqui. Tumipampa panaca de Huayna Capac. La elección del Inca. Antes de abordar la articulación del doble mando entre los Incas, conviene insistir sobre un punto que hemos tratado desde 1953 y el tiempo transcurrido no ha hecho sino confirmar nuestras primeras suposiciones Rostowolowski 1953, 1960, 1961. Se trata de la elección de los cargos en el ámbito andino, ya fuese en el ámbito de soberano o inca, de curaca o de señor. La transmisión del poder entre los curacas en tiempos prehispánicos no se efectuaba forzosamente de padres a hijos. El criterio que prevalecía era escoger al más hábil entre los posibles candidatos, ya fuesen hermanos del difunto cacique, el hijo de la hermana o también un hijo. Si bien a primera vista los cronistas mencionan la herencia al modo europeo, no tardaron en caer en contradicciones como se verá a continuación. De ahí que muchos estudiosos sigan sosteniendo la existencia de la primogenitura y la herencia directa, sin profundizar en los hábitos prehispánicos. Al organizarse el virreinato se implantó el uso del fuero castellano en las sucesiones de los curacasgos, tal como aparece en los documentos más tardios. En cambio, los tempranos testimonios muestran claramente la antigua elección del cargo de curaca. Como un ejemplo citaremos el título otorgado a don Diego Mesocoñera, cacique del repartimiento de Catacaus, de la encomienda de Antonio Baca de Castro, conferido por el virrey Toledo el 15 de noviembre de 1576. Y viste la orden que antiguamente tuvieron y ordenaron los ingas que los gobernauan y como cuando moría alguno de los dichos caciques el inga que era la persona que da o el dúo e investidura de los dichos cacicasgos no los proveía en los hijos mayores sino en el que más buen entendimiento tenía o en otros indios que él escogía de sus deudos o de otros indios de más habilidad y suficiencia para ellos indexayes derecho de subcesión sino que los nombraua y proveía conforme a la capacidad y partes que tenía para exercer el dicho oficio a GN, Derecho Indígena, Quad 627, Año 1610, F22R. Lo señalado muestra al Inca aprobando cada nombramiento y autorizando el uso del dúo Tiana, pequeño banco que era una de las insignias de un curaca. La ratificación del soberano cusqueño es obviamente un control ejercido por el Estado sobre los señores locales, pero también indica que esta elección podía recaer entre un cierto número de personajes. En otro trabajo hemos señalado la tradición en las sucesiones en la costa norte y la preferencia hacia el hermano en lugar del hijo Rostuorowski 1961. En posteriores estudios reconocimos que los hábitos de la región norteña existían también en otros lugares, tanto de la sierra como de la costa. Además no sólo el hermano era un candidato, sino igualmente el hijo de la hermana. Un ejemplo de este último tipo de herencia lo hallamos en el testamento del cacique don Diego Collín, señor de una etnia de panzaleo en el Ecuador, en 1598. En dicho testamento el curaca legaba su señorío a sus dos sobrinos uno de ellos el hijo de la hija de la hermana. En este caso don Diego procedió a dividir su señorío y apoyaba su voluntad en la facultad que tenía para decidir sobre su herencia. Por ser hecha conforme el orden natural de esta tierra que los dichos don Andrés Espín y don Miguel Zumbe mis sobrinos son muy capaces cada uno de ellos para exceder los dichos cargos. Caillabet 1982, F37 B Chica del Testamento. Hasta aquí hemos tratado las costumbres norteñas. Pasemos a ver lo que sucedía en la zona central. En la visita de 1571 hecha por Juan Martínez de Rengifo a Huancayo, Maca y Guarauí en el valle del río Chillón, erróneamente supuesta por Valdemar Espinosa, perteneciente a Huancayo, cerca de Jauja, hallamos en la averiguación a los curacas la noticia de la herencia al hermano y sólo más tarde, al agotarse su número, pasaban a la siguiente generación Rostuorowski 1972 B Grande. 1977 B Grande, Espinosa 1963. Entre los curacas de Canta, en la sierra contigua encontramos que han tenido y tienen en el suceder de los cacicazgos y señorío Sanzi en tiempo de linga como agora y respondieron que en tiempo de linga sucedían los hermanos a los hermanos y a veces los hijos a los padres. Rostuorowski milésimo non ingentésimo septuagésimo octava. 180, año 1549. Para continuar con la misma región veamos lo que sucedía para el vecino Valle del Rimac. Poco tiempo después de fundada la ciudad de los reyes, sobre lo que fuera el asiento del señorío de Lima, murió su viejo curaca Taulichusco y le sucedió su hijo Francisco Huachinamo, por ser corregente de su padre. Sólo unos años duró el gobierno de don Francisco y a pesar de tener hijos mayores, la herencia al curacasgo pasó a su hermano don Gonzalo Rostuorowski milésimo non ingentésimo septuagésimo octava. Si continuamos nuestro recorrido hacia el sur, hallamos en 1561 a don Hernando Anicama, curaca de Lurinlea. Su testamento es sumamente interesante y, entre otras cosas, legaba su señorío a su hermano Alonso Guarnan a Quixe, pese a que tenía dos hijos varones mayores Rostuorowski 1977 del Grande. No vamos a seguir nombrando casos similares de herencia del poder y, sólo para demostrar que nos encontramos ante un fenómeno panandino, mencionaremos un hecho de la región del Cusco. Mamá Micay, mujer de Inca Roca, era natural del pueblo de Paulo, del curacasgo de los Guayacanes. Los deudos de la Coya y su hermano Inga Paucar solicitaron al Inca, Cusqueño les envíase un hijo de la Coya para nombrarle, en vida de su tío heredero del señorío. Esta noticia señala la herencia al hijo de la hermana, en detrimento de la sucesión directa Sarmiento de Gamboa en 1942, capítulos 21 y 22. Este paréntesis sobre las sucesiones a los curacasgos era necesario, para comprender mejor lo que acontecía con la herencia del poder entre los Incas, sobre todo si tomamos en cuenta que el surgimiento del Estado Inca fue tardío y que durante largo tiempo el grupo Inca fue un curacasgo más en los Andes. De ahí que sus tradiciones sobre la sucesión del mando no diferían a los usos de la mayoría de otros señoríos. Antes de mencionar la información de los cronistas sobre la elección del Zapan Inca del Tabantín Suyu, es forzoso preguntarse quién o quiénes eran las personas calificadas para ejercer dichas funciones. Según Sarmiento de Gamboa en 1942, capítulos 13, 14 y 15 El derecho a proceder a tal nombramiento era privilegio de los llamados ayus, custodios y de los linajes reales sopanacas. Garcilaso de la Vega 1943, Lib 4, capítulo 10 A pesar de insistir en la primogenitura, dice que había una variedad de costumbres entre los jefes étnicos anteriores al Incario. Indica que la elección recaía en X el hijo más querido de sus súbditos hecho que sugiere más bien una elección que una herencia. También afirmaba que en ciertos lugares la sucesión pasaba de un hermano a otro, antes de regresar al hijo del hermano mayor. Las Casas 1939, capítulo 14 Sostiene que la herencia del mando entre los jefes consistía en la elección de la persona más capaz para gobernar y que daban preferencia a los hijos, antes que a otros. Al elegido se le designaba a prueba en la tarea de gobernar mientras el señor aún vivía y pudiese él corregir o enmendar los errores. Las Casas añade que era costumbre común a todas las indias. Betanzos 1968, capítulo 16 Indica que el hijo mayor de la colla era el heredero, pero añade que si ella tenía hijas mujeres, se procedía a escoger al sucesor entre los hijos varones de otras mujeres, tomando en cuenta a uno que pareciese el más capaz para mandar y gobernar el reino y el estado. Guarnan Poma 1936, foja 118 Cuenta que el heredero tenía que ser el hijo de la colla pero no se fijaban si era el mayor o el menor, sino que fuese escogido por el sol. Murban 1946, capítulo 6 Identifica a los hijos de la colla como los herederos naturales a la borla y el que sucedía de entre ellos, era el más astuto o capaz para la guerra y para el mando, y si el príncipe heredero no era idóneo para el gobierno y no tenía hermanos, escogían a uno de entre los bastardos, al que fuese más hombre y tuviese las cualidades necesarias. Fernández, el Palentino 1963, tomo 2, lib 3, capítulo 9 asegura que la mujer con la cual se casaba el soberano durante las ceremonias de la toma del poder era considerada, la reina y la que mandaba sobre las demás mujeres. Si ella no tenía descendientes varones, los ancianos del reino elegían al heredero entre los otros hijos del monarca y la reina lo adoptaba. Lo mismo sucedía si el hijo de la colla era incapaz, pues los señores no consentían que un tal sucediese. Según Sarmiento de Gamboa en 1942, capítulo 19 A la muerte de K, Paquillupanqui sucedió en su lugar inca roca por nombramiento de los ayus, custodios y los mismos dieron su beneplácito a la designación posterior de Yabarhuacac 1942, capítulo 22. Estas noticias muestran una de las unciones de los ayus llamados custodios y su derecho a participar en la elección del inca. Cieza de León 1943, capítulo 38 cuenta que el inca Viracocha debió su subida al poder gracias a una elección y a la sugerencia de una mujer de los Anan Cusco. En la relación de Chincha de Castro y Ortega Morejón 1974 señalan que escogían por jefe al que estuviese más apropiado para el cargo y no miraban si era el hijo, tío, hermano o primo del gobernante. En las informaciones de Toledo-Leviller 1940, tomo 2, hay numerosas referencias sobre la elección del hijo más hábil de un jefe y lo mismo hallamos en las relaciones geográficas de Indias Jiménez de la Espada 1881-1897. Cobo 1956 asegura que a la muerte de un señor local el inca dejaba la autoridad en manos del hijo mayor sólo en el caso de que fuese apto, de lo contrario escogía a otro. Santillán 1927 aclara que a la muerte de un señor de Pachaca unidad administrativa de cien familias un hombre virtuoso y competente era elegido de entre el ayú, sin tomar en cuenta si era pariente del difunto. En una carta del virrey Toledo dirigida al rey de España en 1572 le decía que, en la sucesión del imperio no se elegía al primogénito sino al hijo que mostraba capacidad para gobernar Leviller 1940, tomo 2. La tradición de dejar el estado al príncipe más hábil, en otras palabras al que conseguía un mayor número de partidarios influyentes, debió llevar a favoritismos, intrigas y crímenes. De ese modo la elección estaba dominada no por los méritos del candidato, sino por las maniobras secretas de los interesados y las de sus parientes. Dicha situación conducía a la anarquía que estallaba la muerte de cada soberano y es posible que entonces surgiera la costumbre de asociar al heredero designado en vida del inca a su propio gobierno, hecho que no sólo permitía la transferencia del poder de una generación a otra, sino que representaba un esfuerzo para reducir las luchas por obtener la más capazcha de Anserrostuorowski 1960, y milésimo noningentésimo septuagésimo octava para el pequeño curacasgo de Lima. Por otro lado, al existir la doble descendencia, tanto masculina como femenina, esta costumbre aumentaba la importancia del origen y estatus de la madre de un futuro inca, y pesaba enormemente en la elección de un candidato, no sólo por el linaje más o menos ilustre o poderoso de la madre, sino por la reciprocidad que podía suscitar la parentela femenina de un soberano. Las sucesiones incaicas. Para ilustrar mejor lo antes dicho sobre la sucesión en el poder, conviene ver lo que sabemos sobre las sucesiones incaicas. Una realidad que debemos encarar en la historia incaica es la violencia que estallaba después del fallecimiento de la mayoría de los soberanos, ya fuesen de Ana no de Urín, y las luchas que surgían por la toma del gobierno. Ya es tiempo que se termine con la almibarada y perfecta versión de Garcilaso de la Vega, en oposición a la abrumadora información de las crónicas y relaciones. Los cronistas señalan siempre las sucesiones de padres a hijos, al modo europeo, pero luego sin darse cuenta admitían la costumbre andina. Es justamente lo que cuenta Sarmiento de Gamboa en 1942, capítulos 14 y 16 para Sinchirroca al decir que fue inca por nombramiento del padre y de los ayus custodios. El sucesor de Sinchirroca no fue su hijo mayor Mango Zapaka sino Yoke Yupanqui, hombre pacífico, dedicado al cultivo de las chacras Santa Cruz Pachacuti 1927. 156. Acosta 1940, Libube, capítulo 23 cuenta que durante la fiesta de Capac Raimi realizaban ceremonias durante las cuales los forasteros debían alejarse del Cusco. Para la ocasión, las mamaconas preparaban unos bollos de harina de maíz, amasados con la sangre de llamas blancas y al finalizar los ritos permitían el retorno de los extranjeros y entonces tenía lugar la ceremonia especial, a cargo de sacerdotes, descendientes de Yoke Yupanqui, que consistía en dar un bocado de los bollos a cada forastero a fin de mantener la unión y confederación entre ellos y el inca. El carácter religioso de los miembros de la Panaca de Yoke Yupanqui denota claramente su función sacerdotal. A pesar de las leyendas sobre la fuerza y coraje de Maita Capac, la mayoría de cronistas señalan sólo su lucha contra los alcabizas. Cabello de Balboa 1951. 286-287 indica que durante su gobierno tuvieron especial influencia ciertos sacerdotes, mientras Santa Cruz Pachacuti afirma que inventó himnos y cantares. 1968. 291. Según Acosta 1940, Libube, capítulo 23 Tarco Guarnan sucedió a Maita Capac y a este un hijo suyo, no le nombran ni a este don Juan Tambo Maita Panaca. Todo indica que Tarco Guarnan fue un inca reinante de Urincusco y su existencia la mencionan varios cronistas. Armiento de Gamboa 1942, capítulo 17 Santa Cruz Pachacuti 1927. 162, Cobo 1968, capítulos. 7 y 8, Lib 12, Herrera 1945, tomo 6, capítulo. 8. Por algún motivo resultó depuesto del cargo a favor de Capac y Upanqui. Cobo menciona una posterior conspiración contra Capac y Upanqui en beneficio de Tarco Guarnan, que no prosperó y el príncipe fue enviado a los cuyos en los Andes, con el encargo de enviar aves y plumas al Cusco 1968, tomo 2, Lib 12, capítulo 12. Una de las empresas de Capac y Upanqui fue su expedición hacia los chunchos y mojos, durante la cual enfermó gravemente y fue llevado de vuelta al Cusco donde falleció a Neyo Oliva 1895, Lib 1, capítulo 2. Parece que el inca murió envenenado, ya sea en su estadía en la selva o de manos de una de sus mujeres Cobo 1956, tomo 2, Lib 2, capítulo 2. Sarmiento de Gamboa 1942, capítulo 18. nombra una salida suya hacia Cuyumarca y Ancasmarca, a cuatro leguas del Cusco. Escuetas son las noticias referentes a los incas de Urín Cusco, debido quizá que desempeñaban el rol de sacerdotes del Sol. Molina, el chileno 1943. 37 señala que el vilaoma o gran sacerdote era la segunda persona del Inca y le llamaban siervo o esclavo del Sol en oposición al soberano que era considerado hijo del Sol. Otro hecho importante que apoya esta tesis es la noticia de que todos los soberanos del Cusco bajo habitaban el Indicancha o Corican, Chay eran aficionados a ocuparse de los cultivos, en oposición a los de Anan que tenían por misión hacer la guerra. Cieza 1943, capítulo 27 dice que el villacumo tenía su morada en el templo, mientras Pedro Pizarro 1978, capítulo 15. 91-93 señala la existencia de un gran número de sacerdotes, guardianes y criados del santuario, pero entre ellos destacaba uno mayor a manera de obispo a quien todos obedecían, y sin licencia de éste no hacían nada, que se llamaba vilaoma. Era señor de la línea de estos señores de estos reinos. Añade el mismo cronista que, los que eran para el Sol estauan en sus casas. Esta noticia concuerda con la referencia que los incas de Urin habitaban el Templo del Sol. La relación de las costumbres. Esteve Barba 1968. 161 Aunque enfoca la religión andina con una visión sumamente europea, distingue dos épocas distintas, la primera durante la cual el vilaoma o atumbica tenía un mayor poder, costumbre que cambió con el advenimiento de Tupayupanqui. En esta crónica describen al sumo sacerdote como un hombre azeta, soltero y muy semejante a un dignatario de la iglesia católica. El puesto de Villacumbo fue también electivo y recaía siempre en un personaje de alta estirpe de Urincusco. Cobo 1968, tomo 2, lib 13, capítulo. 33 A la par que otros cronistas, distingue varios tipos de sacerdotes andinos, unos eran nombrados por el inca o sus gobernadores, otros lo eran por sucesión de ciertos ayus y linajes, mientras en algunos casos los padres o los curacas designaban a los encargados de ejercer el ministerio. Siempre, según Cobo, los sacerdotes del sol pertenecían a la Ayutarpuntayí no podían ser de otro linaje. Les llamaban Villacumbo, palabra que los españoles pronunciaban como vilaoma, este personaje residía siempre en el Coricancha. Es preciso buscar referencias sobre la Ayutarpuntayí y verificar hasta qué punto es correcta la noticia de Cobo. Un hecho debe quedar establecido y es el gran número de diversos tipos de sacerdotes y ministros de diversas categorías y rangos de Asia Arriaga y Villagómez, al. Documentos sobre la idolatría. Aquí sólo nos preocupa el sumo pontífice del sol. Según Sarmiento de Gamboa 1942, capítulo XI Los Tarpuntay eran Nanan Cusco y pertenecían a los diez ayus, custodios, Molina, el cusqueño 1943. 23, 26, 27 y 29 lo sitúa durante las ceremonias de la citoa en el Antisuyu. También en los regocijos del Intiraymi participaban en los ritos realizados en Wanakauri, además estaban estrechamente vinculados con las diversas ceremonias agrícolas y en especial con la siembra del maíz. Guamán Poma 1936, Foja 860 y 1154 asegura que al tiempo de sembrar lo llamaban Tarpulipacha, quizá, dada la importancia del maíz, dicha planta gozaba de ministros especiales. En tiempos virreinales, el Ayyutar Puntay se encontraba reducido en la parroquia de Belén a G. N., Real Hacienda del Cusco, Leg 16, Años 1668-676, Leg 19, Años 1683-685, Leg 20, Años 1672-682, Leg 24, Años 1698-1700. Todo indica, que los Tarpuntay formaban parte del bando de Anan Cusco y que desempeñaban funciones sacerdotales relacionadas con la siembra del maíz. Ahora bien, si la evidencia señala que este linaje pertenecía a la mitad de arriba, difícilmente podía desempeñar el papel de sumo pontífice, de ahí que fuera un equívoco de Cobos indicar a este Ayyu como el relacionado con el Corican Chao, Templo del Sol. Es muy posible que dado los esquemas andinos, los bandos de Anan tuvieran entre sus linajes a sacerdotes, como los de Urín podían poseer ayus guerreros. Un ejemplo de un personaje perteneciente a la Ayyutar Puntay es Amaru Yupanqui, quien se dedicaba a la agricultura y sus chacras situadas en Antisuyu son mencionadas por los cronistas. No solamente se aplicaba al cultivo, sino que se le menciona emprendiendo visitas a templos y huacas con la misión de organizar el culto. Amaru Yupanqui reúne todas las especificaciones de los miembros del linaje de Tar Puntay, Ayyu al cual quizá perteneció. Su persona representó al Inca de Antisuyu, del menor jerarquía que el de Chinchay Suyu y que sería la contraparte de la imagen del guerrero de Anan. Esta noticia nos lleva a contemplar la existencia de cuatro Incas simultáneos, uno para cada Suyu, como veremos más adelante. Santa Cruz Pachacuti 1968. 302 muestra a Amaru Yupanqui durante las grandes fiestas celebradas al retorno triunfal de Top Ayupanqui como espectador junto a su hermano. Ante ambos se desarrollaron las batallas rituales y el simulacro de asalto a la fortaleza de Sac Sabamán. El viejo Pachacutec, despojado del mando supremo a favor de Top Ayupanqui, presidía las fiestas, con sus dos hijos a cada lado, los tres entianas de oro iguales, Topa con su cetro Otopayauri, mientras que Amaru Yupanqui sólo empuñaba un pequeño champí de oro. El Inca, que ejercía el poder supremo era el de Chinchay Suyu, mientras el de Antisuyu cumplía funciones sacerdotales. En cuanto a los dos Incas de Urincuzco, uno era el sumo pontífice del Sol, residente en Coricancha y el otro quizá desempeñaba oficios guerreros en el bando de abajo. A la caída del Incario, el Inca rebelde Manco II, refugiado en Vilcabamba, tuvo seguramente su segunda persona o Inca de Urin en la persona del Vila Oma quien actuó en la primera parte de la sublevación relación del sitio del Cusco 1535-1539-1934. Pasemos a analizar los datos sobre las sucesiones entre los Anan Cusco y encontramos que la confusión era también la norma. Inca Roca quedó designado soberano por la voluntad de los Ayus, custodio Sarmiento de Gamboa 1942, capítulo 19 y se enfatiza el hecho de que varios son los príncipes del bando de arriba, llamados Titucusi Hualpa, que luego cambiaban de nombre al tomar la borla, tal el caso de Yahuaroacac, Huaymacapac, Huascari Mastar de Titucusi Yupanqui de Vilcabamba Sarmiento de Gamboa 1942, capítulos 21, 60 y 63. Se trataría de un título especial en lugar de un simple apelativo. En cambio Viracocha se llamó primero Atuntopa Yupanqui y Pachacutec se llamó Cusiyupanqui. Según Sarmiento de Gamboa 1942, capítulo 22 Yahuaroacac fue reconocido y custodiado por los orejones y Ayus encargados de ver por el Inca. Sucedió sin tropiezos a Inca Roca y es posible que cogobernara con el soberano anterior. La leyenda se apoderó de Yahuaroacac desde temprana edad, contaban de un secuestro que sufrió de niño a consecuencias del cual lloró sangre Rostuorowski 1960. Su gobierno se señaló por las frecuentes rebeliones. Es posible que Yahuaroacac tratara de asociar a su reinado Apahuagualpa Maita, pero el príncipe murió poco después asesinado por instigaciones de una de las mujeres del Inca, quien deseaba ver a su propio hijo elegido como corregente. Corto fue el gobierno de Yahuaroacac quien cayó víctima de una conspiración. En el desconcierto producido por su muerte violenta, los orejones reunidos eligieron, a sugerencias de una mujer de los Anan Cusco, a Viracocha por Soberano Cieza de León, 1943, capítulo 40. 201. Es posible que Viracocha fuese de la misma generación que Yahuaroacac, pues los mismos generales son nombrados durante ambos reinados, se trata de Apomaita y de Vikakirao. Tiempo después, Viracocha designó por su heredero a un aurco, hijo habido en una de sus mujeres, asociándolo a su reinado. Es entonces cuando el Cusco fue amenazado por los ejércitos chancas y ambos soberanos abandonaron la ciudad. La defensa y posterior victoria sobre los enemigos la obtuvieron los moradores del Cusco con la ayuda de algunos curacas vecinos capitaneados por Cusi Yupanqui. El triunfo llevó al jefe guerrero al poder por ser el más habilítomo entonces laborla con el nombre de Tachacutec Inca Yupanqui. Se ha visto ya que este Inca perteneció por nacimiento a Iñaca, Panaca y después formó parte de Atunayyu. Esta noticia mostraría el funcionamiento de los grupos exógamos y matrilineales del Cusco. Muruan 1962, tomo 1. 43 nombra primeramente a los diversos hijos de Viracocha para luego añadir que, según otras opiniones, este Inca no tuvo hijos y entonces alzaron por señor a un hermano suyo llamado Inga Yupanqui. Durante el gobierno de Tupayupanqui, a pesar de su habilidad para reinar a poco de iniciar su gobierno un hermano suyo intentó arrebatarle el poder. Tupac Apac tomó ventaja de su elevado rango y de las responsabilidades otorgadas por el Inca para sublevarse en la misma ciudad del Cusco. Descubierto y derrotado fue condenado a muerte Santillán 1927, Capítulo 9, Sarmiento de Gamboa 1942, Capítulo 51, Cabello de Balboa 1951, Lib. 3, Capítulo. 19. Los informantes de Toledo contaban que Tupayupanqui no alcanzó una edad avanzada y dijeron que no era ni mozo ni viejo a la hora de su muerte. Leviller 1940, Tomo 2. 48. Su fallecimiento estuvo rodeado de misterio y las noticias son contradictorias. Cabello de Balboa 1951, Capítulo 20. 354 cuenta que Tupayupanqui murió en el Cusco, pero añade que su heredero se dirigió a Caxamarca a llorarle. Murua asegura que el Inca fue herido de un flechazo, mientras Balboa menciona el uso de un veneno 1951, Tres Aparte, Capítulo 20. 358. Tampoco son claros los acontecimientos que rodearon su sucesión. Originalmente el soberano se inclinaba a dejar por heredero al hijo mayor de la Coyamama Oquillo Sarmiento de Gamboa en 1942, Capítulo 54. Sin embargo, poco antes de morir revocó su primer nombramiento a favor de Capagüari, hijo de otra mujer. Aunque ya elegido, Capagüari nunca llegó a ser corregente, quizá porque la muerte de Tupayupanqui ocurrió demasiado pronto y cabe la posibilidad de que el Inca fuese envenenado para evitar todo cambio en su primera designación. Sarmiento de Gamboa y Cabello de Balboa mencionan intrigas palaciegas al advenimiento de Huayna Capac. Los principales miembros de la nobleza cusqueña no se enteraron de las disposiciones de Tupayupanqui a favor de Capagüari y fueron desde Chinchero, donde se hallaba el Inca difunto, al Cusco a preparar las ceremonias del advenimiento del joven soberano, guardando el secreto reglamentario. En esta confabulación cortesana tomó parte activa Chucky Oquillo, madre de Capagüari y mujer secundaria del Inca. Sus deseos se vieron sin embargo defraudados por los parientes de Huayna Capag, quienes al enterarse de los sucesos reaccionaron dirigidos por un tío del príncipe, quizá hermano de la Coyamama Oquillo. Cieza de León 1943, capítulo 61 no da detalles de los sucesos pero asegura que existieron rivalidades entre los mismos incas y que varios hijos de Tupayupanqui, de diversas mujeres, trataron de alcanzar la dignidad real. Otra versión indica, que Huayna Capac, por ser demasiado joven para gobernar, tuvo necesidad de un regente. Ahora bien, en el mundo andino los niños no eran considerados hábiles para ocupar cargos. Es muy posible que Hualpaya, el supuesto coadjutor fuese un personaje, que ciñó la borla a la muerte de Tupayupanqui y que no logró o no supo conservarla, dando lugar posteriormente al advenimiento de Huayna Capac. Luego, este último, siguiendo los preceptos incaicos se encargó de borrar su recuerdo Muluán 1962, Libuno, capítulo 29, Sarmiento de Gamboa en 1942, capítulo 57. Huaman Poma 1936, Foja 113 dice que Huayna Capac luego de ceñir la borla ordenó matar a dos hermanos suyos. A la muerte de Huayna Capac en Tamurua 1962, tomo 1, 112 que entre los orejones enviados a recibir la monía del inca difunto, uno de ellos llamado Chusqui Huaman sugirió a los señores principales asesinar a Huáscar y elegir en su lugar a Kusia Tauchi, por tener mejores condiciones para gobernar. Proponía dar encuentro a Raura o Kyo, matarla y retornar a la capital haciendo lo propio con Huáscar. Después de dejar persuadidos a los orejones de esta acción, Chusqui Huaman regresó secretamente al Cusco y habló directamente con Tito Atauchi, segunda persona de Huáscar y le reveló toda la conjuración. Enterado el inca, envió una guardia especial, con la orden de prender a todos los nobles comprometidos, mientras en el Cusco asesinaban a Kusia Tauchi. Hemos mencionado estos sucesos para mostrar la situación que prevalecía en el Cusco a la muerte de un soberano. De ahí que la guerra que estalló al fallecimiento de Huayna Capac entre Huáscar y Atahualpa no fue un hecho insólito sino, al contrario, bastante común debido al hábito de ser el más hábil el que heredaba la mascapacha. La importancia del ayu materno. Al analizar las sucesiones reales del Cusco, se hace obvio que las panacas jugaban un rol importante en la vida política de la capital. Añádase a esto la posible estructura exogámica y matrilineal de la panaca y entonces es posible que, a través de los ayus maternos, los candidatos hicieran valer sus derechos, formándose pactos y convenios entre los linajes a los cuales pertenecían las madres de los aspirantes a la borla. Además los ayus maternos diferenciaban a los numerosos hijos de un inca, otorgando a unos más rango o categoría que a otros. Ahora bien, no sólo importaba el estatus social de la madre, sino también si gozaba de una profusa parentela, hecho muy estimado en los Andes, pues un individuo carente de familia era considerado un huaccha. De ahí que el investigar a los soberanos prehispánicos del Cusco hay que tomar en cuenta a los parientes femeninos de cada inca. Polo de Ondegardo 1917. 117 asegura que, aquella mujer era más estimada para casarse con ella que más deudo tenía y no la que era más rica porque la que era más emparentada traía consigo amigos y gente que era lo que más se apreciaba por ser la casa mayor y en esto ponían su honra y autoridad y el poder y aún ahora queda memoria de estas cosas y parentelas que se conocen todos quien de tal o de tal ayo que es casta o enaje. Añadía el cronista que una de las razones de las rápidas conquistas de Top Ayupanqui fue por tener el gran número de gente. Estas situaciones demuestran la urgencia de insistir y ahondar la investigación en torno a los modos de transmisión del poder y la herencia en el ámbito andino. El análisis de la situación que prevalecía nos ayuda a comprender y a entender los sucesos que rodearon las luchas entre Huáscar y Atahualpa. Dada la función desempeñada por los ayúes o panacas maternas en las sucesiones, tenemos necesidad de repasar la información referente al origen de las madres de los dos últimos incas. Cuando Huayna Capac dejó el Cusco y marchó al Ecuador en plan de conquista, dejó de gobernador a Top Acusigualpa y a Tito Atauchi, el cual quedó haciendo el ayuno de sus ritos. Otros informantes señalaron que el gobierno de la capital quedó en manos de un tío de Huayna Capac, llamado Guarnanachachi, mientras que otros dijeron que el cargo recayó en Apuilaquita y en Auquitopa Inca Sarmiento de Gamboa en 1942, capítulo 60. Como siempre, en toda la historia incaica las versiones son contradictorias. Indudablemente que esa pluralidad de información se debía a que los españoles hacían preguntas a miembros de diversos linajes. De existir, como suponemos, cuatro incas reinantes, dos de Anán y dos de Urín representantes de cada uno de los cuatro suyos del imperio, la respuesta era indudablemente distinta y causaba la discrepancia de las noticias que tanto, confunden al investigador. Según la mayoría de cronistas, la madre de Huáscar fue Raura Okuo, hermana de Huayna Capac y por lo tanto perteneciente a la panaca de Capacayú de Topayupanqui. Este dato es de suma importancia para entender los sucesos del Cusco en torno a la rivalidad entre Huáscar y Atahualpa. Santa Cruz Pachacuti 1968. 308 cuenta que Huáscar tuvo por madre a Huaokio, mientras murió a 1962, tomo 1. 122 afirma que la madre de Huáscar era una añusta perteneciente a la casa de Topayupanqui y debido a este hecho su hijo era aliado de la panaca del soberano. Las controversias surgen con la madre de Atahualpa y el lugar de nacimiento del príncipe. Una fuente tardía del siglo XVIII es la de Velasco, quien narra la existencia del fabuloso y mítico reino de los siri del matrimonio de Huayna Capac con la reina de aquel señorío, versión muy del gusto de dicha época, pero sin fundamento histórico. Cieza de León 1943, capítulo 69 dijo haber efectuado grandes diligencias en el Cusco para obtener noticias sobre el nacimiento de Atahualpa y los orejones le contaron que el príncipe nació en el Cusco y que era mayor que Huáscar. Añadía así esa que su madre se llamó Tupa, Paya, natural de Quilaco y agregaba. De las cosas de este rey dicen tanto los indios, que no es nada lo que yo escribo ni cuento, y cierto creo que de ley de sus padres y abuelos se dejan tantas cosas de escribir por no alcanzar por entero, que fuera otro compendio mayor que el que se ha hecho. Santa Cruz Pachacuti 1968. 308 afirma que Atahualpa nació en el Cusco de una añusta llamada Toctoyo Coca, mientras Manco Yupanqui fue hijo de Sibichimpolón Tokay, natural del Coyasuyu. Sarmiento de Gamboa 1942, capítulo 63 contaba que la madre de Atahualpa fue Tocto Coca del linaje de Ingayupanqui o sea de Pachacutec. Cobo 1956, tomo 2 le da a la añusta el nombre de Tocto Coca pero no dice nada sobre su lugar de origen. Muruan 1962, tomo 1. 80 y cabello de Balboa 1951. 364 se limitan a decir que la madre de Atahualpa era ya fallecida cuando Huayna Capac partió del Cusco hacia el norte. La crónica de Betanzos y los detalles que contiene sobre la vida y hazañas del inca Pachacutec hacen suponer que recogió parte de un cantar conservado por los miembros de la panaca de dicho inca. La creencia se basa en el hecho de que Betanzos estuvo casado con la añusta Añascolque, bautizada con el nombre de Doña Angelina, hermana, quizá de padre y madre, de Atahualpa. Es de admitir que los deudos de su mujer fueron sus informantes y con ellos platicaba en Quechua sobre el pasado indígena. Aunque la crónica de Betanzos está trunca, en la lista de los gobernantes cusqueños Socapacuna con la cual inicia su relación, sólo nombra a Atahualpa, suprimiendo de ella a Váscar. Omisión que es típica de la historiografía incaica y obedece a su modo de interpretar sus relatos, suprimiendo de sus cantares lo que no deseaban recordar. También es una confirmación más de la estrecha relación existente entre Atahualpa y Atumayú de Pachacútec. La actitud de Betanzos permite comprender mejor la posición contraria adoptada por Garcilaso de la Vega cuando narra la vida de Inca Yupanqui y el enredo que creó en torno a Pachacútec. El Inca historiador demuestra un afán de disminuir la memoria de Pachacútec, sus triunfos y victorias, y es fácil comprobar que intencionalmente confundió las momias halladas por Polo de Ondegardo. Es necesario analizar el paulatino deterioro de las relaciones entre las panacas y el odio que dio lugar a los acontecimientos del Cusco. Al fallecimiento de Huayna Capac, al orejón Cusitopa, junto con otros señores de Udosuyos, se le encomendó la tarea de conducir la momia del Inca desde Quito al Cusco. Al llegar a la capital, Huáscar los increpó por haber permitido a Tawalpa quedarse en el norte y, creyendo en una conspiración contra él, ordenó darles tormento y luego les mandó matar. Este fue el inicio de una pugna entre el linaje de Atuna y Yu, al cual pertenecía Cusitopa, contra Huáscar, rencor que debía repercutir en los acontecimientos que siguieron Sarmiento de Gamboa en 1942, capítulo 63. No contento con esta acción, Huáscar afrentó a los embajadores enviados por Atahualpa, y ordenó cortarles las narices y los devolvió a Quito, mientras otra versión decía que los hizo ejecutar. No vamos a entrar en los pormenores de la contienda entre los hermanos, pero anotaremos algunos puntos que demuestran el rol de las panacas en la historia incaica. Pedro Pizarro 1978, capítulo 10. 54 cuenta cómo Huáscar se enemistó con los miembros de los linajes reales porque encontraba que ocupaban las mejores tierras en el contorno del Cusco y poseían gran número de criados y llana. Las momias de los incas pasados se rodeaban de boato y lujo, y seguían siendo atendidas y festejadas como si estuviesen en vida. Huáscar, enojado, dijo un día que había que suprimir todo aquello, palabras que causaron el repudio de todos los miembros de los linajes reales y fue motivo por el cual posteriormente sus capitanes simulaban perder las batallas y se pasaban a la causa de Atahualpa. Después del entredicho, Huáscar dejó de confiar en sus guardias tradicionales y designó para su custodia agente Chachapoyas y Cañar y Santa Cruz Pachacuti 1968. 312. Cobo 1956, tomo 2, Lib 2, capítulo 18. 96 aseguraba que Huáscar había creado un resentimiento entre los suyos porque los trataba con severidad, no se dejaba ver en las reuniones de los dos bandos, ni participaba en las comidas públicas. Huáscar no concurría a las reuniones en la plaza, durante las cuales las dos mitades se encontraban y comían y bebían juntas. Ahora bien, estos banquetes formaban parte de la reciprocidad andina y confirmaban los lazos existentes entre el Inca y sus deudos. Era un grave error político no tomar parte en aquellos encuentros. Las relaciones de Huáscar con los del bando de Anan empeoraron tanto, que llegó a amenazar que se pasaría a los Uringusco Sarmiento de Gamboa en 1942, capítulo 63. Más adelante, obtenida la victoria, Atahualpa despachó al Cusco a un pariente suyo llamado Cuxi Yupanqui con la misión de no dejar con vida a los parientes y mujeres de Huáscar Sarmiento de Gamboa en 1942, capítulo 67. No solamente se cumplió el encargo, sino que los generales de Atahualpa, junto con el enviado especial, la emprendieron contra la persona o jefe de la panaca de Top Ayupanqui y la propia monía del soberano fue quemada y reducida a cenizas. Murwan 1962, tomo 1. 170 narra en detalle estos episodios y como la monía fue arrastrada y luego quemada ante los ojos de las mamacona y de los criados propios del Inca, encargados de la custodia y cuidado de su cuerpo. Al día siguiente tocó el turno a los muchos descendientes de Top Ayupanqui reunidos en un llano. Según el mismo cronista, la causa del ensañamiento contra la memoria de este Inca se debía a que Raura Occhio era madre de Huáscar e hija de Top Ayupanqui. Cobo 1956, tomo 1, capítulo 16. 88. En el mundo andino existía un culto muy grande a los maikis o sea a los cuerpos momificados de los antepasados. El castigo infligido a la monía de Top Ayupanqui era la peor venganza que se podía ejecutar y no se explica ni entiende con la simple versión española de los sucesos. Si recapitulamos los episodios del Cusco de acuerdo con la visión europea, tenemos a los dos últimos incas, ambos hijos de Huayna Capac, luchando por destruirse. Desde este punto de vista, resulta completamente incomprensible porque los generales de Atahualpa quemaron la monía de Top Ayupanqui y se nos escapan los motivos que los llevaron a semejante venganza. Para el modo de pensar español, y la historia tradicional, este soberano fue el supuesto abuelo tanto de Atahualpa como de Huáscar, o sea que con ese criterio no se tiene una explicación lógica de los sucesos. En cambio, si los mismos hechos se aprecian con la visión andina, su significado es otro. A través de Raura o Kyo, Huáscar pertenecía al linaje de Top Ayupanqui o sea de Capacayú, mientras Atahualpa por su madre Toctococca era del linaje de Atunayú de Pachacutec. Como era costumbre en el Cusco, durante las pugnas entre los candidatos cada uno se unía a su respectiva panaca materna. Dicho en otras palabras, las luchas fratricidas en lugar de tener un aspecto regional de norte contra el sur, como se ha gustado interpretarlas, lo eran entre linajes reales o sea entre panacas. Atahualpa, al pertenecer por su madre Atunayú, se enemistó mortalmente con el linaje de Huáscar o sea con el de Capacayú. Las noticias analizadas en esa forma cobran otro sentido y cambian totalmente la trama de las situaciones y el desenlace de los acontecimientos. Muchas son las circunstancias de la historia incaica que debemos revisar tomando en cuenta el modo de pensar indígena. El funcionamiento de la diarquía. La investigación en torno al funcionamiento de la diarquía es difícil, por la falta de información y lo confuso de las fuentes. No se trata sólo de poner en una lista doble, por un lado los incas de Anan y por otro los de Urindu-Viols 1979. Nada indica que se asombrara simultáneamente en cada ocasión a los dos incas. Tampoco existe semejante tradición entre los curacas. De aceptar este desdoblamiento, como lo propone Duviols, surge el problema de la correspondencia entre los incas de las mitades en el caso de un soberano longevo, en oposición a una persona con menos años de vida. Tenemos el ejemplo de Pachacutec y la confirmación del consenso de cronistas que se refieren a su largo gobierno, a diferencia de los cortos periodos que debieron ser la regla común pues las expectativas de vida en aquel entonces eran pocas. Los años que gobernaba una persona se acortaban aún más si tomamos en consideración que las sucesiones no eran ingeneracionales, sino dentro de un grupo de hermanos. El tiempo que un inca ocupaba el cargo se reducía indudablemente. Si tomamos en cuenta la posibilidad de que la mayoría de reinados fueron breves y si aceptamos la doble lista de soberanos, el tiempo que duró el gobierno incaico resultaría sumamente corto. Una eventualidad sería que los grupos incas se establecieron con mayor anterioridad en la región y que permanecieron como pequeños señores, manteniendo continuas luchas, con sus vecinos, hasta lograr la supremacía de la zona. Esta hipótesis implicaría un mayor número de curacas o de señores incaicos, pertenecientes a algunos de ellos a las panacas añadidas y corresponderían a otros tantos personajes mencionados en las crónicas, tales como Zapaca, Tarko Huaman, Urco, etc. todos suprimidos más tarde por los intereses de los incas posteriores. Según Polo de Ondegardo 1917. 46. La duración del gobierno de los incas no podía ser mayor de 400 años, Cieza de León 1943, capítulo 9. De afirma que pudieron ser muy recientes y ese mismo sentido tiene una declaración de Castro y Ortega Morejón 1974. Otra interrogante que surge del modelo propuesto por Dubiolce es señalar a Manco Capac como el ancestro común de las dos mitades. Este principio es opuesto al concepto dual y es más lógico suponer que Manco Capac lo fue sólo de los miembros de Urín, mientras a Yarauca o su descendiente presidía los linajes de Anan. Se podría sin embargo objetar que el mito oficial del origen de los incas sólo nombra a Manco. ¿Cómo explicar este hecho? Sabemos que Pachacutec fue un reformador y un renovador, bajo su gobierno se transformó el mundo andino. Podemos señalar reformas religiosas Polo de Ondegardo 1917. 49-50, Acosta 1940, Lib. V, capítulo 23 y cambios en el Cusco. Entre otras cosas se ocupó de redistribuir y repartir nuevas tierras a los Ayus y Panacas antes de iniciar la modificación del Cusco Sarmiento de Gamboa 1942, capítulo 30, de Tanzos 1968. Para efectuar esta remodelación se vio forzado a una reubicación de las Panacas y Ayus, hecho que debió cambiar el antiguo orden de cosas, de acuerdo, con los gustos e ideas del soberano. De ahí que no tengamos noticias de las más antiguas estructuras locales. La explicación de por qué a Manco Capac le fuera dado ser antepasado de los dos bandos se debía quizá a la posibilidad de que Pachacutec, en tanto que pertenecía por nacimiento a una panaca femenina, dadora de mujeres, tenía por ascendente a la mítica mamá huaco, mujer originaria de Anan y esposa madre de Manco Capac. Según Guarnan Poma 1936, Foja 87, Muruan 1964, tomo 2, capítulo 86 Pachacutec fue hijo de Dichacoya, y el mismo cronista al mencionar a los capitanes nombra a Inga Yupanqui Pachacutichic como hijo de Manco Capac y capitán de su hermano Sinchi Roca. De ser exacta nuestra sugerencia, tendríamos en la persona de Pachacutec un personaje perteneciente al bando de arriba, pero igualmente relacionado con la mitad de abajo. Las mitades de Anan y de Urin debieron ser permeables y su división no fue intransigente. Un individuo podía pertenecer por su padre a una mitad y por su madre a otra. Debió existir una reciprocidad constante y simultánea entre ambos bandos, a la par que una oposición. Dubyors 1979 señala que no todos los cronistas desdoblaron las dinastías incaicas en Urin primero y Anan después. Efectivamente, Santillán 1968. 104 Pedro Pizarro 1978. 45 Polo de Ondegardo 1917 Acosta 1940. Solo nombran a cinco o seis soberanos y para nuestra hipótesis el hecho de que cada uno de ellos ofrezca una lista distinta de personajes no tiene mayor importancia, pues conocemos la costumbre incaica de omitir y silenciar a ciertos personajes de su historia y es así que el recuerdo solo se conservaba entre los miembros de sus respectivos linajes. De ahí que, según el origen del informante, las respuestas fueran diferentes. Profundicemos el problema de la pluralidad de mando en el Cusco y su funcionamiento. Según Santillán 1968. 105 Top Ayupanqui resolvió cambiar el antiguo orden y, creó las divisiones cusqueñas de los cuatro grandes huyus del imperio o sea Chinchaysuyu, Antisuyu, Coyasuyu y Cuntisuyu. Todo indica que el sistema de los huyus fue mucho más antiguo, pero sigamos con las noticias de Santillán, de que cada una de estas demarcaciones estaba gobernada por un capac que quiere decir señor rey. Continuaba Santillán dando los nombres de los miembros de este consejo real y los cita como, Capacachachi, Capaclarico, Capaciochi, Capacualpaya, o sea que estos personajes respondieron a un determinado momento de la historia incaica. Al referirse Santillán a un consejo solo muestra la ideología europea y falta ver lo que encubre del pensamiento andino. Es posible que esta noticia, relacionada con Top Ayupanqui, señale la situación existente a raíz de la muerte de dicho soberano. Sarmiento de Gamboa 1942, capítulo 57 menciona a un personaje llamado Gualpaya como Ayoko Adjutor de Huayna Capac, derrocado después por Guarnanachachi. Antes hemos apreciado lo turbulentas que eran las sucesiones y es muy posible que Capacualpaya fuera el inca sucesor de Top Ayupanqui durante un corto plazo, antes de ser depuesto por Huayna Capac. Guarnanpoma 1936, Foja 365 cuenta de la existencia de un consejo real formado por dos incas de Anancusco y otros dos de Urín, e inclusive va más allá, señalando la presencia de 16 personajes de alto rango, de acuerdo, con el esquema de los suyos. Muruan 1964, tomo 2. 37 también habla de un consejo de cuatro miembros, formado por orejones de los linajes reales y cada uno de ellos se ocupaba directamente de un suyo. Garcilaso de la Vega 1943, tomo 1, libro 2, capítulo. 15 menciona un consejo de cuatro virreyes, mientras Cobo 1956, tomo 2, capítulo 25. 114 se refiere a un consejo de cuatro apocuna, residentes en el Cusco, ocupándose cada uno de un suyo. Añadía que estos cargos no eran hereditarios, pero debían recaer sobre personajes de alta alcurnia. Este último dato es importante y viene a confirmar que en el mundo andino los puestos no eran necesariamente transmitidos de padres a hijos, sino al más competente, es decir al que conseguía mayor influencia y poder. Si bien los mencionados cronistas se refieren a la existencia de un consejo formando un todo aparte del soberano, es factible que el mismo consejo fuese el sistema de poder en el incario. En otras palabras el Capac de Chinchay Suyu o Sapaninka tenía la autoridad máxima y era el personaje de mayor jerarquía en el Tabantín Suyu. Su segunda persona pertenecía al señor de Antisuyu, mientras en Urin Cusco el Villacumo Sacerdote del Sol, tenía el más alto rango en el Cusco bajo seguido por un personaje del cuarto suyo. Los cuatro Capac mantenían entre ellos los vínculos ancestrales de la reciprocidad, en un complejo sistema de complementariedad. Este esquema de dominio y de mando es muy distinto a los hábitos de poder europeos y es comprensible que los españoles del siglo XVI no entendieran su articulación, dejando una información deformada, confusa e inexacta. Ante las dificultades del tema y la necesidad de buscar el pensamiento andino, no faltan estudiosos que prefieren, dada las circunstancias, declarar toda la historia incaica como mítica, para librarse del compromiso de ahondar en los problemas. Sin embargo, soberanos míticos no pudieron crear un estado como el Tabantín Suyu, basado en una notable organización y que comprendía un vasto y extenso territorio recientemente conquistado. La mayor parte de las instituciones que nos asombran en el Tabantín Suyu, tales como el trabajo de la Mita, el Aini, los Nitmac, la reciprocidad, la redistribución y obras como caminos, depósitos, andenes y trabajos hidráulicos, fueron a no dudar los logros andinos anteriores con variaciones locales. Mucho de todo esto existía de tiempo atrás entre los diversos grupos étnicos. Sería interesante deslindar las técnicas y conocimientos que los cusqueños aprendieron y adoptaron, después de su conquista, de los curacasgos provincianos o de los grandes señoríos como el Chimo. La grandeza del ingenio incaico son las rápidas conquistas, sus minuciosas estadísticas y el modo como aplicaron y transformaron las tradiciones locales a las urgencias de su estado. Numerosos logros regionales tuvieron que ser acomodados a las complejas exigencias de una territorialidad casi continental. Seres míticos no consiguen aquello en un lapso tan reducido, de ahí que no se pueda seguir sosteniendo que los últimos incas fueron. legendarios. Para semejante obra se requería no sólo de gobernantes capaces sino de una numerosa clase que los secundase en la tarea expansionista y organizadora. Si el Tahuantinsuyu se desmoronó en corto plazo fue a causa no sólo de la extrañeza de sus conquistadores y de sus técnicas más avanzadas, sino que debió existir entre los jefes provincianos un anhelo de liberación del yugo cusqueño, de sacudir la servidumbre inca, sin imaginar que caerían en otra servidumbre. La defectuosa y confusa información que nos ha sido transmitida se debe no a la falta de capacidad indígena para registrar los sucesos, sino a la incomprensión de los españoles para captar el pensamiento andino, para entender sus esquemas sociopolíticos. No percibieron el significado de las panacas y su funcionamiento, los modos andinos de la elección del poder y la herencia, la tradición del masabi y la importancia de la iyu materno entre los candidatos a la borla, todo aquello debía forzosamente confundir a los hispanos por las notables diferencias existentes entre lo andino frente a lo europeo. ¿Por qué extrañarse entonces de nuestra propia confusión? Con todos estos planteamientos surge la interrogante sobre cuál sería entonces la lista de los gobernantes cusqueños, tomando en cuenta el doble mando y la cuatripartición. Creemos que nunca obtendremos la nómina exacta pues existieron numerosos personajes omitidos y silenciados por sus sucesores. Podemos aceptar el segundo cuadro de Dubyols, es decir por un lado el tradicional patrón de los soberanos de Anán, simultáneamente con el de Urín, sabiendo que no corresponde a la realidad. Otra posibilidad es confeccionar dos registros paralelos con todos los personajes suprimidos, pero nombrados en las crónicas o sea incluyendo por ejemplo a Zapaca, Tarko Huaman, etc. y para el longevo pachacuteco ponerle a Inca Roca, un general mencionado durante los primeros años de su reinado, a Urco, a Capac y Yupanqui y naturalmente a Naitacapac, pero que obtenemos elaborando una lista semejante. No se trata de poseer un índice de monarcas al estilo europeo, sino más bien de mejorar nuestra visión del sistema en sí y limitarnos a seguir investigando el esquema andino. Recapitulación. En lo expresado hasta aquí sobre los principios de organización de las instituciones religiosas y políticas en el ámbito andino, vemos que ambos temas sufrieron graves tergiversaciones en las fuentes clásicas. Este hecho se debió a la carencia de comprensión de los españoles del siglo XVI sobre los principios y hábitos tan distintos a los suyos. Los conquistadores del Tahuantinsuyu no estaban preparados, ni podían en aquella época poseer las condiciones necesarias para entender el nuevo mundo que se abría ante ellos. Les era imposible juzgar en su cabalidad las altas culturas andinas, tan originales en sus estructuras, debido al aislamiento que sufrió el continente de las influencias europeas y asiáticas. Los conquistadores, ávidos de oro, se preocuparon más bien en probar los derechos del rey de España a estas nuevas tierras y a evangelizar a los naturales, manipulando los esquemas religiosos y políticos con el objeto de adaptarlos y acomodarlos a sus propios fines. En una sómera recapitulación, revisaremos los principales temas que produjeron las mayores equivocaciones de interpretación, así como la estrecha relación entre los principios religiosos y los sociopolíticos. No existió el concepto abstracto de Dios. A los dioses se les designaba por sus nombres propios y poseían el término huaca, bosquechua y aymara, para señalar lo sagrado, el ídolo y el santuario. El mismo sentido tenía la voz machoeque en idioma yunga o mochica carrera 1644. Existieron en el ámbito andino superposiciones de cultos ósea de una huaca sobre otra más antigua. La última en establecer se desplazaba a las anteriores, y se aprecia cambios de población que motivaron el surgimiento de nuevos credos que reemplazaron a otros anteriores. Después de la conquista, los religiosos y los frailes actuaron sobre las creencias indígenas para explicar a los naturales la religión que deseaban imponer. Para hacer inteligible la idea de un dios único, usaron al dios viracocha, divinidad incaica, y le dieron mayor relevancia de la que tenía, a la vez que omitían las múltiples referencias indígenas a las pacarinas o lugares de donde decían proceder los naturales. En el orden político existieron igualmente reformaciones. En la llamada historia incaica los cronistas crearon las veetrías la primogenitura, la cronología con dos dinastías, primero la de Ul y luego la de Annan como sucesiones en el tiempo, arreglaron la herencia al estilo español, y dieron fechas fabulosas para los diversos reinados, en una palabra elaboraron una historia según modelos europeos. Para despejar tanta ambigüedad fue necesario, en lo religioso, recurrir a los documentos sobre la extirpación de las idolatrías. Gracias a estos juicios tenemos una visión más real de la religión andina. Asimismo, en lo sociopolítico consultamos los numerosos documentos inéditos de archivos y los testimonios de las visitas, expedientes administrativos publicados en las últimas décadas, que ofrecen información sobre las provincias del Tawantinsuyu. Por su naturaleza, este tipo de documentación sufrió menos distorsiones que las noticias referentes al propio Cusco. En el análisis de los planteamientos religiosos se descubre un sistema de dualismo masculino, no sólo entre los dioses mayores, nombrados en las crónicas, sino también entre los dioses menores, héroes civilizadores y maikis. En estas deidades secundarias y en los personajes míticos los doctrineros no intentaron hallar similitudes entre los andes y el viejo mundo, y por lo tanto, conservaron un mayor grado de veracidad. Todas las divinidades tenían la particularidad de ser duales, con caracteres opuestos y complementarios, concepto expresado en el término hermano. La simetría en espejo explica la duplicación simbólica, perfecta y su lógica binaria. Esto constituye una representación dual y también cuatripartita de los esquemas indígenas, en lugar de los modelos circulares postulados por Levi Strauss para los Bororo del Brasil. En el ámbito andino prevalecen las líneas rectas y los cuadrados sobre los arcos y los círculos, consecuencia de un desarrollo socio-cultural particular. Todo este dualismo masculino está también presente en la organización de los ejércitos, así como en el principio de autoridad andina y no sólo se dio entre los cusqueños sino en las diversas regiones del Tahuantinsuyu. Aquella dualidad correspondía a la división por mitades, es decir de Ananiurino de Ichok y Ayauca. En el uso del poder, el hábito andino era también dual con un curaca para la mitad de Ananiotro para la mitad de Urín. Esta dualidad existía en el Cusco Primitivo antes del auge incaico y también entre los curacas a lo ancho y largo de todo el territorio. Los españoles designaron al curaca de la segunda mitad con el nombre de segunda persona en lugar de considerarlo como un señor natural de una mitad distinta. En el análisis de las fuentes inéditas y en los documentos recientemente publicados hallamos que el sistema dual se reproducía también en cada bando, es decir que los miembros de Anan gozaban de dos jefes y también los de Urín, formando una cuatripartición existente igualmente en lo religioso. La dualidad de las divinidades masculinas y la duplicidad del poder nos lleva a sostener la existencia de la diarquía entre los incas y suponemos la presencia simultánea de un inca para Anan y otro para Urín Cusco. Antes de entrar en el funcionamiento de la diarquía entre los incas, conviene observar cómo la dualidad de las divinidades masculinas se transformaba en triada con la presencia de las diosas femeninas. La mayoría de las oacas hembras eran benéficas al ser humano, proporcionaban a los hombres los medios de subsistencia y cumplían el rol materno de alimentar a sus hijos. Tal era el caso de Pachamama, de Urpayuachac, la madre de los peces y de las aves marinas, de Mama Rayuana, la que otorgó las plantas comestibles tanto a serranos como a costeños, o de Chaupiñamca, la diosa de la fecundidad. La importancia del papel femenino en el ámbito andino es muy marcado y señalamos la posibilidad de su mayor influencia en un remoto tiempo mítico a la que siguió una preponderancia masculina. Esta hipótesis se basa en el análisis de la figura paterna ausente y omisa de los mitos, siendo una de sus consecuencias la transformación de la triada, de padre, madre, hijo en un binonio de madre-hijo o hijos. Según algunos antropólogos, el núcleo familiar se compone de madre-hijos, que forman el grupo social elemental e irreductible. Para la supervivencia de la especie, esta unidad tiene que mantenerse junta hasta que la prole pueda valerse por sí misma. En el caso de que dicha unidad requiera de la protección de un hombre, éste no tiene necesariamente que ser el progenitor Fox 1967. En cuanto a las parejas divinas hallamos que no son conjugales sino que se decían hermano-hermana, como es el caso de Condor Tocas y Coyabarmi o madre-hijo, como en el caso de Auka Atama y Urpayo Achak. Aquí el aso hermano-hermana tiene un valor fundamental, con el mismo título, que el de madre-hijo del cual procedían. El papel femenino en los sociopolíticos se encuentra en la organización y distribución de los seques en el Cusco y en otros lugares del país. Los seques se extendían por suyo y entonces formaban una cuatripartición, pero también representaban una tripartición con las divisiones de Coyana, Payan, Callao. Esta tripartición tenía no sólo un contexto social sino también sexual. Según un mito de la costa central, el sol puso tres huevos, uno de oro, otro de plata y un tercero de cobre, que dieron origen a los curacas, sus mujeres y a los hombres del común, concepto que se puede expresar de la manera siguiente. Coyana. Payan. Callao. Hombre o. Mujer. Hombre o. Hermano mayor. Plata. Hermano menor. Oro. Sulca. Cobre. Es interesante subrayar la frecuente división de las fuerzas militares en tres grupos y como hipótesis sugerimos que seguían el principio de los seques, es decir de Coyana, Payan y Callao. No sólo los seques demuestran una connotación sexual pues también lo tenían las mitades sociales. La parte alta o Anan representaba el mundo masculino y los Urin se relacionaban con el femenino. Tendríamos entonces que los varones de Anan eran masculinos masculinos, los de Urin serían masculinos femeninos, mientras las mujeres de abajo se clasificaban como femeninas femeninas y las de arriba como femeninas masculinas. La situación que hallamos en el Cusco, es decir de un estatus mayor para la mitad de Anan podía variar en otros lugares, por ejemplo en la costa central. Ahí el mar era considerado Urin y era más importante que Anan, encarnada por la quebrada, lo que no impedía que persistiera la relación entre las mitades y sus reciprocidades. A la llegada de los dos a Yar al Cusco, Manco se instaló en la parte baja, en el templo de Intío Indicancha dando origen a los Urin mientras Auca, el guerrero, se dirigió a la mitad de arriba, siendo los fundadores de ambos bandos. Cada uno tenía dos mujeres y los relatos señalan los arquetipos de una mujer FM en Mama Huaco y una FF en Mama Oquio. La imagen de Mama Huaco, cuyo nombre indica una mujer guerrera y varonil, es especialmente interesante para ilustrar el complemento femenino existente a comienzos de la época inca. Rastreando en los episodios narrados por los cronistas se encuentra mayores noticias sobre lo femenino, por ejemplo la curaca guerrera de Chocos Cachona luchando a la cabeza de sus tropas para repeler el ataque chanca al Cusco y la presencia de los míticos pururaucas, tanto varones como hembras. El elemento femenino está presente en las estructuras de la organización andina y tiene un lugar en el ordenamiento del espacio. De ahí que sea imperativo buscar lo femenino en la historia política incaica, tal como hallamos su presencia en lo religioso, sólo así se juzgará mejor el papel que desempeñó la mujer en el desarrollo cultural y político del ámbito andino. Según nuestro análisis, los grupos que acompañaron a los míticos a hallar a su llegada al Cusco usaban del término panaca, para indicar a sus propios ayus. La voz en sí proviene de pana hermana, prima hermana o segunda dice el varón y difícilmente podía tener el sentido que le dan los cronistas, al indicar la naturaleza patrilineal y endógama de las panacas. Más bien estos grupos representaban situaciones exógamas y matrilineales. Así un hombre pertenecía al grupo de su hermana y sus hijos no podían clasificarse en él. Este postulado nos lleva a dos situaciones básicas, la primera es la importancia de las panacas en la vida cusqueña y su rol preponderante desempeñado en la historia incaica y en segundo lugar el valor que adquiría el ayyu o panaca a la cual pertenecía la madre de un soberano. La versión oficial de las crónicas indica cinco panacas para urin y seis para anan, cusco. Sin embargo, en las mismas relaciones y en los seques se amplía la cifra de panacas en dos para la mitad de arriba y tres para la de abajo, con las panacas omitidas obtenemos un número de ocho panacas por bando. La panaca añadida llamada iñaca, panaca es la más interesante entre las postergadas, por la mayor información de la que se dispone y por qué explica el funcionamiento interno de estos grupos. El nombre de iñaca designa una prenda o tocado de las mujeres nobles del Cusco y sabemos que Inca Yupanqui perteneció por nacimiento a este ayyu. Al ceñir la borla se vio obligado a pasar al grupo de Atumayyu, hecho que apoya la posibilidad de ser iñaca, panaca no sólo de filiación matrilineal, sino también un ayyudador de mujeres. La mención de tierras pertenecientes durante el siglo XVIII al ayyu de iñaca, panaca descarta toda posibilidad de tratarse de un linaje mítico. Las panacas eran un elemento principal en las sucesiones cusqueñas y en la viva política del Tawantinsuyu. Su constitución matrilineal y exógama confería un lugar preponderante al ayyu materno de los candidatos al poder. Desde ese aspecto analizaremos los sucesos que se desarrollaron entre los hermanos Huáscar y Atahualpa y las guerras y venganzas que dieron origen a sus rivalidades. Diversas circunstancias hicieron que Atahualpa, que pertenecía por su madre Atunayyu, se enemistara mortalmente con el linaje materno de Huáscar, es decir con Capacayyu. La pugna entre los hermanos se extendió a sus respectivas panacas y de ninguna manera fue una lucha entre el sur y el norte o entre quiteños y cusqueños, como se quisiera creer. Solo bajo el prisma andino es que se entiende los sucesos acaecidos a la muerte de Huayna Capac. El enfrentamiento entre los dos últimos incas no fue una situación excepcional sino casi una norma en el Cusco prehispánico. Desde 1953 venimos sosteniendo la existencia en la tradición andina de la elección de los cargos, tanto a nivel del Inca, como de los curacas. Esta costumbre se debía a la norma establecida del derecho del más hábil y suficiente para alcanzar el poder. Esta práctica descartaba automáticamente de las sucesiones a los menores de edad. En las elecciones de los incas duales de Anán y de Urín, es de suponer que no fueron simultáneas, sino que al fallecimiento de uno elegían a su sucesor, continuando el gobierno de la otra mitad en poder de su titular. Los incas de Urín, por su ubicación inicial en el templo de Inticancha, fueron sacerdotes, mientras los de Anán se desempeñaron como guerreros. No es de extrañar que los grandes conquistadores incaicos pertenecieran todos a dicho bando, quizás automáticamente los personajes con espíritu guerrero pasaban a formar parte de la mitad de Anán. El problema de la pluralidad del mando en el Cusco se amplía si tomamos en consideración lo hallado en muchos curacasgos, es decir la existencia de dos jefes para Anán y dos para Urín. Este nuevo desdoblamiento indica un señor mayor y otro subalterno en cada mitad y de hecho estaban representados en los cuatro jefes de los cuatro suyus, con una mayor categoría para el Zapan Inca de Chinchay Suyu. Estructura que estaba de acuerdo no sólo, con la dualidad y mitades opuestas, sino con la cuatripartición de la organización andina. En todos estos planteamientos surge la pregunta sobre cuál sería la lista de gobernantes cusqueños de acuerdo con el doble mando. Podemos desdoblar los incas de Anán con los de Urín, o podemos añadir a cada mitad todos los personajes mencionados esporádicamente en las crónicas, pero aquello no nos proporcionará una versión exacta. Según nuestra opinión, no se podrá nunca, confeccionar una historia incaica sobre la base de cronologías y de catálogo de soberanos, por el hecho de que aquello no interesó a los naturales, los indígenas no sintieron la necesidad de esta información. En sus cantares, quipus y pinturas recordaban los episodios acaecidos, de acuerdo, con los deseos de los últimos soberanos reinantes. Esto no impedía que cada Aiyú o Panaca conservara sus propias tradiciones, de ahí la aparente confusión para quien se obstinaba en confeccionar una dinastía de inca similar a una monarquía europea. La situación andina, distinta a los cánones establecidos, no debe juzgarse, como puramente mítica por la simple razón que no encaja con nuestros conceptos de historia. Se trata de una perspectiva muy diferente y no impide que apreciemos los logros alcanzados no sólo por los incas, en su organización sociopolítica y económica, sino por todas aquellas altas culturas que se desarrollaron en el ámbito andino. Los forjadores del imperio incaico no pueden ser considerados como personajes inexistentes porque no coinciden con nuestra ideología, como testimonios de sus hazañas están sus obras y la gran expansión territorial obtenida en un tiempo bastante corto y cercano a la conquista española. Sobre el tema de los éxitos de las armas incaicas, de nuevo topamos con una divergencia con los criterios europeos. Es factible que la rápida expansión inca tuviera por base el sistema de reciprocidad, tanto como el poder persuasivo de las armas. Posiblemente no se necesitó conquistar palmo a palmo el país, sino más bien de hábiles negociaciones unidas a una superioridad en la organización militar y a una concepción naciente de lo que es un estado. En la historia inca debemos acostumbrarnos a manejar situaciones y pensamientos distintos a las actitudes clásicas y no por eso negarles validez. Es imperativo ahondar en las raíces puramente andinas a fin de comprender mejor las culturas del antiguo Perú. Documentos citados. Archivo arzobispal de Lima al. Idolatrías, año 1656.